Sí me dijo, te voy a destruir a ti y a los que quieres. Estaba enojada. Estaba enojada y me dice, quiero que me tragas el leasing, el carro, que me tragas la computadora y que me tragas la cámara. Y siento que muchos de los problemas que tuvimos sí fueron por el fandom. Traga pasteles, que me siento muy culpable. Pero estábamos jugando, estábamos jugando entre los dos. Yo no ponía como así de, esto es mío, porque tampoco de mi parte hubo como una así de, oye, a mí me toca esto y eso no, ni ella tampoco. Es que tú no entiendes que tú y yo ya no funcionamos. Y entonces le dije, entonces, ¿quieres que me vaya? Y me dijo, sí, ya lárgate. Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de este nuevo podcast que estamos haciendo. El día de hoy tenemos una persona que se encuentra en medio de la polémica y porque ustedes lo pidieron, porque se hizo una votación, Vox Populi, la voz del pueblo. Tenemos aquí a Mane, ¿cómo estás? Buenas noches, Mau. Muchas gracias por brindarme este espacio. Gracias, gracias. Lo agradezco mucho. Es que es interesante escuchar las dos versiones, aunque hay tres. La tuya, la de la chica y lo que realmente pasó, ¿no? Que eso es fuera de tu percepción, la de ella, lo que es objetivamente, que eso solamente lo sabrá Dios. Pues las cosas como son. Pero bueno, obviamente, tengo aquí una lista interminable de preguntas que me han hecho la gente, porque luego la gente decía, no, que la gente votó que quería escuchar tu versión. Y obviamente la pregunta de dónde está Chalanca, dónde está Chalanca, qué pasó con el día de la boda, de lo de tu hermana, lo del préstamo que según esto le pediste al hermano que era de la jubilación del papá. Preguntas cañonas, pero antes de irnos a eso, ¿por qué no nos cuentas cómo es que empezó todo? Ya que pues ella también contó cómo empezó todo, pues desde su experiencia. Cuéntanos tu historia, desde tu experiencia, ¿qué te parece? Ok, es una historia un poco larga, pues ya son más de ocho años que lleva esta relación, pero todo empezó antes de que ella me conociera a mí. Yo la había visto en internet, en YouTube, en YouTube ya de la antaña. Yo la vi en un video que hablaba de depresión y yo me sentí muy identificado porque yo también estaba pasando por un momento así. Yo veo estos videos y dije, ah, no manches, habla de esto. Y posteriormente vi un video de ella donde salía como con un outfit medio colorido, medio kawaii, y decía, ¿le quieres gustar a los chicos? ¿No tienes pompitas, chichitas o cosas así? Y dije, ah, me cae muy bien, ¿sabes? Como estas veces que dices, este youtuber me cae muy bien. Te cayó bien la vibra. Me cayó bien la vibra, me hizo match. Y dije, ah, pues se convirtió como en un crush, en un crush de internet. Y yo justamente le dije a mi hermana, esta morra va a ser mi novia. Ya seguro. Sí, yo le dije, pero obviamente, de hecho, yo en ese momento pensé que era como de Monterrey o algo así. Yo nunca pensé que fuera de la ciudad. ¿Eso fue en 2014 o 2013? ¿Qué año era? 2013. Cuando yo la vio en internet fue como en el 2013. Hace 10 años ya. Hace 10 años. En el 2014 se podría decir. ¿Era tu crush? ¿Puedes decir que era tu crush de internet en ese entonces? Sí, era mi crush. Sí, sí, era mi crush. ¿O era una de tus crush? Pues no había tantas creadoras de contenido en esa época. Había poquitas. No sé si recuerdas. Estaba como Kaeli, estaba Yuya. Estaban como esas creadoras. Pero sí, fue como de, ay, me cae muy bien. Aparte, no había tanto contenido como de, pues sí, medio como, no quiero decir la palabra, pero como otaku, kawaii en ese momento, ¿sabes? Era como la que hacía ese tipo de contenido. Y a mí me llamó mucho la atención. Y fue como de, ah, un día este va a ser mi morrilla. Y, bueno, el punto es que pasó. A mí en 2014 me invitan a un evento de temática japonesa. Se llamaba el J-Fest. No sé si exista todavía. Pero yo hacía entrevistas en mi canal de YouTube. Llevaba mi GoPro y un microfonito. Cuando todavía se le tenía que conectar el microfonito a la GoPro y todo este rollo. Y hacía entrevistas así como a la gente que se hace a cosplay. Oye, ¿y qué piensas de esto? ¿Quién es tu waifu? Y etcétera, etcétera. Y en este evento... Ahorita hay una chava que se llama Valtimorta. Valtimorta. Ajá. Que hace, este, justo ante entrevistas así de ahí. ¿Cuánto cuesta tu outfit versión gamer? Ah, pues algo no tan así, pero sí era como más como de cotorreo, ¿sabes? Era así como de, oye, ¿quién es tu personaje favorito de anime? Y le darás un beso a este chico. Ya sabes, como cosa de convención. Ok. Y justamente en esa convención que yo asistí, estaba ella. Y un amigo dijo, oye, le voy a hablar para que, a ver si quiere darte una entrevista, ¿no? Y le dije, no manches, qué pena. No. Y me dijo, no, sí, ahorita le hablo. Ya fue a hablarle, la traen para, a donde estoy yo, y ya le hago una entrevista, y ya le hago unas preguntas, etcétera, etcétera. Y después de eso empezamos a platicar, y me empezó a preguntar, oye, este, ¿qué onda contigo, no? Le dije, ah, pues... ¿Estabas nervioso en ese momento que estabas conociendo a tu crush? Sí, estaba bien nervioso y me preguntó, yo por X o Y de razón de la vida le dije, ah, es que soy vegetariano. Y me dijo, ah, yo también he intentado ser vegetariana. ¿Cómo le haces? Se hizo como la conversación, siempre nos caemos como, hicimos como esa conversación de, ay, podemos ser compas, ¿sabes? O sea, estuvo chido, platicamos un buen ratito, como unos, bueno, un buen ratito me refiero a como unos 10, 15 minutitos, porque ella tenía que hacer otras cosas. Y ya, de repente, intercambiamos Whatsapps. Ah, no es cierto. Yo le pasé el teléfono, yo le pasé mi número. Ah, ok, ok. Y le, yo estaba bien preocupado porque yo soy bien olvidadizo a veces con ciertas cosas, como mis números teléfonos. Le habré dado bien mi número, todo, lo habrá guardado. Sí, le dije, ay, no manches, nos fuimos del evento, dije, ay, si me mandará mensaje. Igual solo me pidió el número como para deslindarse de la conversación, ¿no? Pero no, este, ya yo fui al cine después y yo esperando así el mensaje, dije, ay, a ver si me envía mensaje, ¿no? Así todo el día, a ver si me mandaba mensaje, pero no, nunca, no me mandó mensaje hasta el día siguiente en la madrugada. Y ya me, ya me mandó mensaje. Y yo despertando, vi el mensaje y dije, ay, no manches, si me mandó mensaje. Y así fue como empezamos a hablar. ¿Y después de eso qué pasó? ¿Ya se enviaron mensaje? ¿Y en qué momento empezaron a andar? ¿Cómo se fue dando todo eso? Empezamos a hablar así mucho tiempo por WhatsApp. Yo en ese momento trabajaba, estudiaba al mismo tiempo. Entonces era de que me daba mis escapadas y le contestaba, ¿no? Que iba a la escuela y le contestaba. Entonces sí hablábamos muchísimo y como que, no sé, íbamos conociendo poco a poquito por WhatsApp. Yo siempre la invitaba, ¿no? Le dije, ay, no, no quieres salir o algo así. Y me dice, ay, no, pues espérate. Si salimos, pero que salir todos en bolita, ¿no? Pues porque obviamente como que no quería salir solita conmigo, sino que quería... Ok, quería como que mantener todavía su distancia. Sí, igual y pues era una persona yo desconocida, ¿no? Entonces era como de, ay, ¿cómo va a salir con un desconocido? Aparte tú vivías lejos entonces, ¿no? Porque ella vivía en esa, ¿no? Ya lo dijo. Sí. Que vivía en esa y tú vivías por... En Cuauticlán, Iscali. Sí, lejos. Sí, vamos, extremo, extremo. Es como si tuvieras una novia en Puebla, o sea... Sí, sí, no, ¿sí? ¿Tú crees? Sí, güey, facilísimo. Pues ya era un rato. Yo tenía mi carrito. Yo tenía mi carrito y justamente habían estrenado una carretera que conectaba... El Arco Norte. No. No sé, yo ya pensaba... Era Naucalpan y Catepec. Ok, la que va por Coacualco. Coacalco, Coacalco. No, no. De Covarrubias. Saludos a Coacalco de Covarrubias. No sé si cruce por Coacalco, la verdad. Pero, o sea... Seguramente pasa por... Era una ventaja increíble porque te sacaba lo que tú te hacías como una hora y media. Ahí te hacías... ¿Y ese coche sí te llevaba a Nesa? Porque vi que... Sí. Fue ahí dicho el comentario de que... No, no, no. Sí tenía un problema en un sensor del aire acondicionado. No podía prender el aire acondicionado porque no le encontraba en qué sensor le fallaba. Pero este carrito, sí, se movía y todo ese rollo. Sí, te movía. Sí, era un 2010. Ah, ok. O sea, nosotros nos conocimos en el 2014. Era un 2010. Ah, entonces era un carro reciente. Sí. Bueno, no era del año, evidentemente. O sea, el único problema que tenía era el aire acondicionado. Fuera de eso, pues era... Sí. Eras un chavo con coche. Sí, sí. Aparte, trabajaba y estudiaba. Entonces era como... ¿Qué estás estudiando ahí? Yo estudié publicidad y medios. Ok. Y en esa misma vez que te dan como la oportunidad como de estudiar como otro cachito de tu carrera para poder liberar el título y ahí estudié ciencias visuales. Ok. Entonces ya empezaron todo el rollo. ¿Cuánto tiempo pasó para que se fueran a vivir juntos? Porque yo por ahí sé el chisme de que a los cuatro meses pues ya se juntaron, ¿no? Cuatro meses. Sí, fue cuatro meses, más o menos. Nos conocimos como un mes de hablar y todo ese rollo. Realmente no me acuerdo muy bien de las fechas, pero fue como al mes. Yo seguí estudiando. No, de hecho no nos fuimos a vivir juntos antes porque yo seguía acabando la universidad. De hecho, recuerdo que ella me acompañó a mi graduación. Yo cuando la conocí, yo tenía veintidós y ella estaba recientemente cumpliendo veintisiete años. Sí, veintisiete años aproximadamente en ese diciembre. Ok. Entonces se van a vivir juntos, se llevaban cinco años. ¿A dónde se fueron? Cuatro años y medio. ¿A dónde se fueron a vivir? Nos fuimos a vivir al centro. Nos fuimos a vivir al centro. Ok. Cuando yo acabo la universidad, pues como que nos empezamos a ver más. Ya solo yo iba al trabajo, de repente, y también daba clases de fotografía. Yo daba clases de fotografía, entonces era, pues ya no tenía que ir a la universidad, entonces como que ya tenía más tiempo. Y decidimos irnos a vivir juntos, sí, a los cuatro meses. Porque yo ya vivía, antes de que regresara a casa de mi mamá, yo ya he vivido solo por aparte. Ok. Entonces regreso a casa de mi mamá y después digo, ah, ya me quiero volver a salir. Por ejemplo, tenía mi trabajito, tenía como mis cosas. Y dije, ay, pues ya es momento otra vez de volverme a salir. Y yo le dije, ah, ya me estoy buscando departamento porque me voy a mover. Y ella también se quería salir de su casa. Entonces me dijo, oye, y si nos vamos a vivir juntos y sin cualquier cosa que esto no llegue a funcionar, que esta relación no llegue a funcionar, pues podemos ser muy buenos roomies. Y le dije, pues sí, jalo, 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 jalo. Entonces fue como, fue una buena idea, ¿sabes? O sea, no, siempre fue como de, sí, o sea, estamos también. O así a ver cómo funciona y todo, pero ya andaban, ya parece, entonces ya eran novios, eran pareja. En ese momento ya andábamos. Ok. En ese momento ya andábamos. Ya, ya andábamos y ya teníamos como planes. Justamente, de hecho, antes de eso, unos meses antes, yo me salí de trabajar de la agencia de publicidad donde yo trabajaba. O sea, los dos meses que ya andaban, o tres. Como a los tres, como a los tres, porque yo también no. Antes de que se fueran a vivir juntos, tú te saliste. ¿Por qué te saliste de donde trabajabas? Ah, porque ella es diseñadora, yo publicista. Entonces fue como, me dijo, oye, yo necesito un publicista en mi vida, necesito un publicista en mi carrera. Y pues fue buena idea en ese momento. Fue como de, va a las hermos. Pero yo no sabía nada del mundo del internet. A pesar de que yo trabajaba en una agencia de publicidad, era una agencia de publicidad que se dedicaba. Sí, daba como un poco. ¿Y por qué dejaste la agencia de publicidad? O sea, ¿te quedaba lejos de donde vivían? O sea, ¿por qué no seguiste con los dos trabajos, por ejemplo? O ya no estabas a gusto donde trabajabas. Bueno, aquí en la agencia de publicidad, pues como en todos los trabajos, ¿no? Tienes tus temas. En las agencias de publicidad comúnmente se pelean por las campañas. Y yo en ese momento, recuerdo muy bien que tuve un problema porque había como turnos de inventario para las cosas de producción. Y se desapareció una azafata de una cámara. Una azafata, pues para los que no saben, es como una base que se pone en la cámara, pero hay ciertos tripies. Que se pone en el tripie. Hay veces que estos tripies... Es difícil volver a conseguir esa misma azafata. Entonces, pues luego dicen, ah, ya no funciona este tripie. Literalmente, luego si se te pierde una azafata, pues ya se echó a perder el tripie. O tienes que volver a comprar un tripie, porque comúnmente no te venden esta azafata por aparte. Bueno, el punto es que yo le platicaba a todas estas circunstancias, pero nada más para desahogarme, ¿sabes? Era como de, ay, pinches gente, güey. O sea, me están echándome la culpa y todo ese rollo. Y después aparecía la azafata en la producción, ¿no? Pero pues yo solo me llegaba y me desahogaba. Y pues yo le compartía, pues era mi pareja. Era mi pareja y yo le decía, ay, es que está pasando esto, está pasando aquello. Pero, ¿sabes? Es como cuando llegas y dices, ay, del trabajo. ¿Sabes? Como que te desahogas. Te desahogas de los problemas del diario del trabajo. Sí, y aparte, pues no tenía otro tema yo en mi vida. Era la escuela y el trabajo, ¿sabes? Y entonces cuando tú estás trabajando, pues te abarca al 100% a tu cabeza los problemas que tienes ahí. La escuela, pues nada más es estudiar y pasar tus exámenes. Entonces para mí el trabajo era como mi 100% de vida social, de vida emocional, de vida todo. Y yo le contaba todo esto. Entonces ella me dijo, oye, pues yo necesito un publicista porque pues alguien que me ayude a moverme, a sacar campañas. Tú sabes editar bien padre. Editamos, subimos videos. Te explico todo este rollo. Yo creo que sí tengo que agradecer mucho que ella fue la que me indujo al mundo del internet cuando el internet era, no era nada, ¿sabes? O sea, como que apenas estaba en su época de crecimiento. De que estaba creciendo, que las marcas estaban tomando la confianza de los influencers y todo. Exactamente. Ella te ofreció entonces, o sea, ¿en qué momento pasó en tu cabeza? Dijiste, ok, voy a renunciar. Ella me está ofreciendo chamba. Te ofreció un sueldo. Te dijo cuál era tu chamba dentro de esa situación. ¿Qué tenías que hacer o no? No, nunca acordamos nada. O sea, nunca hubo como una cuerda de tú me vas a pagar esto y yo tengo que hacer esto. No, fue como, hey, vamos a trabajar en equipo. ¿Qué tenías que sacar dinero entonces? Porque justamente cuando sacábamos las campañas o que editábamos todo ese rollo, pues como que se dio a entender de que lo que sacáramos de cierta manera era en equipo. Obviamente no lo que ella sacara, pero pues se daba a entender, ¿no? De que íbamos a ir a vivirnos juntos, pues de ahí se iba a pagar la renta o se iban a pagar los gastos, etcétera, etcétera. O tú sabías de que cuando se iban a vivir juntos, ya para entonces, que ella iba a pagar la renta, pero tú no sentías como que era ser mantenido porque tú decías, somos un equipo y yo le voy a ayudar con, según por lo que sé, corríjame si estoy mal, edición, llevarle sus campañas e ideas. Sí, yo le hacía la pre, la pro y la postproducción de sus videos. También le sacaba las campañas, contactaba y finalizaba las campañas. Que las campañas no eran de tu agencia, eran las que le llegaban al correo. O si no, 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 no tenía nada que ver con la agencia, no, no eran, llegaban en el correo, yo las abordaba y ya sabes que viene la tarjeta de presentación de las agencias de publicidad que llevan esas campañas y pues evidentemente no, pues este es donde tienes que abordar para la siguiente campaña. Entonces era de vamos a abordarlo para una siguiente. Se hizo un media kit, se hizo un pequeño. Tú lo hiciste, tú hiciste el media. Yo hice el media. Sí, yo siempre hice como los media kits, las, las presentaciones, la carta presentación, los speech y todo este rollo. Y también salías a buscar campañas afuera, solamente las del correo. Sí, de hecho, fíjate que es una historia muy curiosa porque tengo grandes amigos que desde ese entonces, pues ahora actualmente son mis amigos, que me los hice en ese momento, ya que ellos, este, ya que ellos llevaban estas campañas y pues de repente el WhatsApp y era así como de oye, te interesa esta campaña, ahora Disney está buscando qué onda, le jalan o no jalan. Y pues así me fue diciendo estos amigos y obviamente ya sabes que entre contacto y contacto, pues vas afianzando todas las campañas. Y eso fue el crecimiento que se hizo en ese tema. En la pre y la post producción, pues siempre fue como aportando ideas. Y le decía, ay, vamos a hacer esto. Bueno, obviamente desde decía, oye, ya viste este tema. Vamos a hacer maquillaje con, con, con envases de dulce, ¿no? Hay como un video de un pelón, pelo rico que era un labial o unos gusanitos de chamó y cosas así, era como darle ideas. Y en ese primer año, porque ahorita vamos por ahí ni de tiempo, ¿no? Vamos a ver. Primer año donde vivían juntos en el centro, ¿no? Ajá. Este, ahí es cuando tú tenías el carro, ¿no? Ahí seguían moviéndose en tu coche. Ok, sí. Sí, justamente cuando nos vamos a entrevivir juntos en ese periodo, en ese corto periodo. Creo que de hecho el carro, bueno, así está la historia. Yo tenía un carrito, 2010. Y nos llevábamos muy bien y tenemos muchos planes y confiábamos mucho en uno en el otro. Y estaba súper cool todo ese rollo. Y yo iba a cambiar ese carrito porque me estaba dando las fallas con el sensor de, bueno, en este momento ya fui. Sí, fue con el sensor del clima. Ya lo supe después, pero como que ya me había cansado el tema del carro, ¿sabes? Porque ya le había cambiado un montón de piezas, ya le había cambiado. O sea, salió defectuoso ese coche. Como creo que le metí dinero que no tuve que haber metido y simplemente tuve que haber cambiado el sensor del clima. Pero ya estaba cansado, como que cuando ya le metes mucho a un carro y dices, bueno, ya lo regla. Y es ahora que sigue, ¿no? Ajá. Pero se arregló, se arregló en su momento. Y este carrito yo lo iba a cambiar justamente por un, por un Smart. Por un Smart que solo caben dos personas. Ah, por el que es de la Mercedes, ¿no? Sí, el chiquitito. Sí, el chiquitito. Y es lo que me alcanzaba. No era un Smart nuevo, pero estaba padre. ¿Pero por qué te alcanzaba? ¿Era con el dinero de ella? No, 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 no. Yo iba a vender mi carrito y tenía una lanita aparte. Ok. Y lo que iba a hacer es venderlo y como que me iban a dar un crédito, pero pues iba a dar un enganche grande en cierta manera y me iban a dar unas mensualidades muy chiquitas. Entonces yo dije, ah, bueno, pues me alcanza por un Smart, ¿no? Y ya, de hecho, yo le contaba bien feliz. Ah, es que me va a alcanzar para un Smart. Y bueno, solo es de dos. El Smart es caro, ¿no? Sí, pero fíjate que, o sea, no era un Smart nuevo. No era un Smart nuevo, era un Smart usado. Pero yo estaba bien feliz porque, ay, era un Smart. Están padres. Están padres, te mueves padre, está chiquito, está coqueto. Y pues dije, ay, un Smart. Y recuerdo que ella me dijo, ay, oye, pero un Smart no cabe en mis amigos. Y yo le dije, ah, sí, cierto, ¿no? Le dijiste, traca. Traca, no cabe en mis amigos. Y yo le dije, oh, bueno, pues la idea dos era comprarme un Fit, pero no el nuevo. Un Fit de la generación pasada, que también es un buen carrito, es chiquito, porque a mí me gustan como los carros chiquitos. Entonces, este, pues ya estaba como buscando aquí un Fit 2011, ¿no? Sí, el Fit es de cuatro puertas, ¿no? Sí, es de cuatro puertas, caben cinco personas. Y ella me dijo, no, no te compres un Smart, no te compres un carro usado. No te compres un carro usado. Hay que aventarnos por un carro nuevo. ¿Qué tengo que aceptar? Que dice, cuando vas, vete por lo mejor, ¿no? O sea. Ok. Y en esa partida, pues tenía muy buena lana, güey. Sí, sí. Para ese entonces creo que le estaba yendo muy, muy bien. Ella le iba bien, ella le iba bien. Entonces me dijo, no, vámonos por uno. Aparte ya estábamos sacando las campañas y ya, y va mejor, ¿no? Y fue como de, no, hay que, hay que sacar un carro nuevo. Y yo le dije, no manches, pero no me va a alcanzar. Pues yo solo tengo lo del carrito. Y pues yo estaba pensando también. Pero tú estás pensando por, por los dos, ¿no? Como que el, el coche era para los dos. Sí, siempre desde que empezamos a andar, como que fue como todo era en equipo. Esto, esto es mío, esto es. ¿Te puedo, te puedo hacer una opinión o algo aquí? Yo, este, por ejemplo, yo, yo fui educado a la antigua. Así, mi mamá me lo encojó mucho. Entonces soy mucho como de que, ahorita ya ha avanzado la sociedad. Ya todo se ve como equipo. De que somos equipo. Ya no es uno más que el otro o así. Aunque, pues, todavía siguen siendo así. Claro. Pero, este, de que el hombre es el que mantiene, el que lleva la casa y todo ese rollo. ¿No crees que hubiera sido mejor? Digo, entiendo que está en la etapa de enamoramiento y todo. Que hubieran quedado, como dicen, cuentas claras, amistades largas. De que hubiera dicho, ¿sabes qué? Por, por esto te doy un sueldo fijo de, no sé, ocho mil pesos. Ajá. Más el diez por ciento por cada campaña que cierres. Y estos ocho mil o diez mil o lo que sea, o seis mil o doce mil o lo que sea. Incluye que me vas a editar tantos videos. Porque ella dijo que ella paga, a día de hoy, o sea, antes era menos. A día de hoy, mil pesos por edición de video. Ok. Entonces, este, ¿no crees que hubiera sido mejor eso? O tú sigues creyendo que estuvo bien eso de que fueran como equipo de que... Es que en este momento no lo, no lo vemos ni mal ni bien, ¿sabes? Fue como, pues, nos aventamos a... ¿Tú lo viste como en etapa de enamoramiento? Sí, inclusive cuando pasó lo del carro, yo recuerdo muy bien, ay, porque ese carro es una historia muy larga. Pero bueno, el punto es que al final yo le endocé la factura a ella para que pudiéramos darlo de enganche para comprar el, 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 el fit. Inclusive fue, fue el carrito y ella dio una lanita más. O sea, fueron como ochenta del este y se dieron como treinta y diez del seguro. Ponto que los treinta y el diez del seguro los dio ella y yo le di al carrito. Y nos quedan unas mensuales, unas mensualidades, pero así súper bajitas. En esa época donde los carros no valían tanto como ahora, ¿no? O sea, nos quedan las mensualidades como de dos mil pesos, dos mil trescientos. Sí, porque hiciste un buen enganche al vender tu coche. Sí, sí, la verdad es que se dio un buen enganche. Quedaban las mensuales súper cómodas y como que le decíamos, ah, sí, sí, sí podemos. Entonces, como que en ese momento, la verdad es que estábamos muy ilusionados, estábamos súper enamorados, estábamos súper emocionados de todo. Y pues se nos hizo una buena idea, como que nunca hubo una parte maliciosa de ninguna de las dos partes de, ah, te lo voy a quitar. No, para nada, siempre fue como de, lo estamos haciendo en equipo, estamos haciendo esto en equipo y queremos que funcione como equipo. Y ella también mostraba esa actitud de, ah, sí, equipo, estamos, este, nos amamos, todos somos un equipo, los dos en conjunto para adelante. Sí, sí, nunca tuvimos como un tema. Oye, nunca te dijo en ese momento como de, oye, güey, como que yo estoy dando más que tú o lo que sea. No, para nada, nunca me dijo algo así de, esto es mío, esto es tuyo, no, no, no. ¿Tú cuántos videos le editabas? Al principio, un buen, muchísimos. No, no recuerdo cuántos, sí, que me digas ahí cuántos al mes. Pero sí, al principio era de que editaba, pues los de, ella hacía como contenido make-up, entonces era así de que editaba. Inclusive, antes de que nos fuéramos a vivir juntos, recuerdo muy bien que ella quería hacer una escenografía como kawaii. Entonces me dijo, oye, ¿tú sabes hacer esto? Y dije, sí, jalo. Hicimos toda una escenografía de una casita. Y te imagínate con el cerrucho pintando todo para hacer una casita. Es la preproducción, ¿no? Entonces hicimos una casita. Es un rollo. Es un rollo. Sí, era un set bonito, era un set bonito. Pero como que siempre lo planeamos así como de, hey, estamos trabajando en equipo, ¿sabes? O sea, siempre estamos llevándolo así. Y funcionó, o sea, realmente yo no me, no, a ver, perdón. Yo no, yo no ponía como así de, esto es mío, porque tampoco de mi parte hubo como una así de, oye, a mí me toca esto y eso. No, ni ella tampoco, ¿eh? Fue como muy mutuo ambas partes de que, pues, todo lo que entraba, pues, era para ocuparlo para la renta, para los gastos, para la gasolina, para la comida. O sea, realmente no era de que nos diéramos un lujo. ¿Y tú sentías que estabas aportando equitativamente en ese momento? Sí, bueno, por lo menos de trabajo, sí. ¿Con lo que es el trabajo? Sí. O sea, el trabajo resulta el dinero. Hablando de trabajo, ¿estabas aportando para el proyecto equitativamente? Sí, 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 claro. O sea, era de que aportaba ideas, hacer la preproducción, hacer la postproducción, me echaba los viajes super largos. Inclusive con mi finiquito, porque yo renuncié a la agencia de publicidad donde yo trabajaba, pues, ya no me importaba invertir, pues, todo en gasolina. Tal vez suena algo muy tonto, ¿no? Pero nosotros vivíamos a lugares muy distantes, entonces era, pues, yo ahí ponerle la gasolina para ir a verla, apoyarla. Está cañón, ¿eh? Hice de Cuautitlán y Escalia hasta Nesa. Sí, sí, sí. Pero entonces terminaron en el centro, ¿estaba cara ese renta de departamento? Creo que en ese momento, si mal no recuerdo, la renta del departamento costaba como nueve mil pesos. Ah, pues estaba bien. ¿Era muy chiquito? Sí, era muy chiquito. Creo que era muy caro para lo que era. O sea, era caro. Ah, la madre. Era caro para lo que era. El centro está... Centro, centro, según yo está bien, ¿no? Sí, según yo el centro no es tan caro, pero tampoco es tan barato. Pero creo que era caro para lo que era, porque era un departamento chiquito. Tenía una cocinita chiquita, una salita chiquita como con comedor y un cuarto. Y un como un pasillito de closet y un baño. Eso es. Ahí no fue donde empezó a ir tu banda. Yo ya tenía mi banda desde antes de ella. O sea, mi banda existía, yo creo que un año antes de que ella entrara en mi vida. Sí llegaron a ir a los de mi banda al departamento, pero creo que fueron contadas veces, una o dos veces al departamento y ya. Pero en el departamento fue una situación muy curiosa. Fue una situación... Yo siento que fue el año de aprendizaje, por lo menos para mí, de aprendizaje emocional, porque había muchos temas que se desarrollaban en este mismo departamento. Una de ellas es de que... Ay, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. No con la cuestión de los videos y la producción y todo eso. No, no, no. Ella tenía como varios temas que ya traía de su pasado. Y en este periodo del departamento, pues yo no sabía qué hacer con ellos, porque me enfrentaba junto con ella a todas estas circunstancias emocionales. Y yo no sabía cómo corresponderle en estas situaciones. ¿Qué situaciones emocionales? Pues a veces estaba muy deprimida o a veces estaba muy triste. ¿Tenía problemas ahí? Sí, tenía sus temas. Yo, bueno, tal vez no soy el más prudente para decirlo. Tenía sus temas. Sí, como cualquier persona tiene sus temas. Tenía sus temas y los trajo al departamento y era como... Pues ya vivían juntos. Ya vivíamos juntos. Ya vivíamos juntos. Pero yo no sabía qué hacer. Digo, o sea, tampoco era súper morrito yo, pero me estaba enfrentando a algo que yo nunca había vivido en cierta manera. Y era como, ¿de qué hago? Porque de repente era verla muy triste. Darle un besito. Y así en su cabellito, así mira. La procuraba y todo eso. Pero no era suficiente, ¿sabes? Yo siento que esos temas... Sí, una depresión, sí. Es más ir al psicólogo con un profesional. Pero también la ayuda de la pareja importa. Sí, claro. Porque la ayuda de la pareja o te puede subir al cielo o te puede mandar a la chingada. Yo en ese momento me siento muy ignorante. Bueno, en ese momento me sentía como muy ignorante en el tema, es la verdad. Yo creía, pues, que como tal vez cocinándole o tal vez este... Ah, ¿tú cocinas? Sí, sí. Animándola o tal vez decíndole, ah, vamos a hacer esto o haciendo aquello. Yo soy una persona que le gusta mucho como hacer cositas, ¿no? Me gusta mucho patinar, me gusta mucho correr, me gusta mucho salir a la calle, etcétera, etcétera. Yo pensé que con esas cosas yo podía como empujarla o salir de esa situación. Había cosas que yo no entendía y también había situaciones entre los dos que se empezaban a desarrollar. Tú eras el que normalmente cocinabas ahí, así como de que te encanta cocinar. Sí, yo le cocinaba. Y en el departamento yo le cocinaba, hacía la tinga, hacía el huevito en la mañana, hacía los hot cakes. O sea, yo limpiaba el departamento porque soy una persona que... Soy sumamente... O sea, se invirtieron los papeles de cómo era antes de que... Pues sí, o sea, siempre han sido un equipo. Siento que el hombre y la mujer siempre ha sido el concepto de equipo, pero antes el hombre era como que generaba y aunque tú también ayudas a generar dinero con la edición, con todo el rollo, pero siento que pues ahora ya... Qué bueno que a la sociedad evolucionaba. Entonces tú cocinabas, limpiabas, aunque luego también llegaron unas chicas a ayudarles a hacer el quehacer, pero eso ya... Eso ya... Yo estoy poniéndole adelantarse al DVD. Perdón. Este es el principio de nuestra relación. El primer año fue el principio de nuestra relación, literal. Era yo cocinaba. Inclusive yo soy el que... Yo doblo la ropa. A mí me encanta que la ropa esté dobladita, que el piso siempre esté limpio. En ese momento teníamos dos perritas y yo tenía una pequeña lechuza que había rescatado. ¿Osted es Harry Potter, bro? Pues una lechucita así chiquitita. Era Hedwig. Se llamaba Huicho, se llamaba Huicho. Huicho, ¡ay, qué bonita! Vivía con nosotros y vivíamos ahí los... Ahora sí que los cinco, ¿no? Y... ¿Cómo que los cinco? Pues sí, dos perritas que tenían. ¿Que ahí estaba quesadilla ya o no? Sí. Estaba quesadilla. Estaba torta. Huicho, torta también ya desde entonces. Sí, ya. Bueno, fueron llegando poco a poquito, pero sí ya estaban ahí con nosotros en el departamento. Entonces era de que... Pues yo limpiaba, ¿sabes? Yo soy... Mira, yo soy... No será nada, pero me gusta estar siempre como limpio en el departamento. O sea, de diario limpiar, de dar y recoger todo, de hacer desayunos, hacer la comida, ponerme a editar y cosas así. Y en ese departamento, yo siento, yo siento, la verdad, que fue mi momento más... Emocionalmente... Más belladueñas, ¿no? El momento. Más belladueñas. No sé, ¿qué pasó con belladueñas? Es que es un chiste que hay de que... ¿Sabes quién es belladueñas? Sí, la de pelo rojo. Pues nada, que empezó a ser un showcito de que según eso estaba poseída y todo y se le fue a las marcas. Ah, sí, sí. Pero era como cotorreo, ¿no? O lo sé. Pues se supone, pero ella no se sale de su personaje, entonces ya cuando dice, anda, ya cálmate belladueñas, que ya es mi momento más... No, yo creo que fue mi momento más vulnerable. Ah, ok. Siento que fue mi momento más vulnerable porque yo no sabía qué hacer con ciertas circunstancias que pasaban en el departamento. Inclusive una vez, cuando llego al departamento, le encontré con el cabello así, se cortó, bueno, tenía el cabello larguito y se cortó el cabello todo a tijera, a dos, tres dedos. Y lo primero que hice fue, pues, abrazarla. Dije, ¿qué pasó? Y nos la abracé, ¿no? Pues no sabía qué hacer. Y ya se puso como medio triste. Pues se rió un poco y luego se puso triste. Todavía lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien. Y dije, ay, ¿qué pasó? Su Britney moment. Sí, yo me quedé así como de, ¿qué hago en esto? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Digo, no era el más mocoso, pero tampoco era súper experto en el tema. Entonces lo que hice fue, pues dije, pues te lo emparejo. Y ya se lo empecé, ya se lo empecé a emparejar el cabello. No, o sea, en ese momento, según yo entiendo, no te sentiste tan competente para la situación que se estaba viviendo. Dijiste, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que se sienta mejor? Sí, yo realmente no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Inclusive era así de, hablo con su familia, no hablo con su familia. Oye, ¿cómo te ibas con su familia? En ese primer año, ¿cómo te ibas con su papá, su mamá, su hermana, su hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo te...? Yo siento que con su mamá me llevaba muy bien. Inclusive cuando empezamos a andar y eso, ya es el mismo mes que yo, su mamá. ¿De mayo? De marzo. Marzo, marzo. De marzo. Entonces, este, a mí con todo lo que me sembraba del finiquito y esas cosas, pues fui a comprarme, fui a comprarle unos tenis Nike, que según yo era un súper regalo, ¿sabes? Era como de, ay, le voy a regalar unos tenis Nike. Y fui a comprar esos tenis Nike porque yo me quería ganar a la señora. Yo quería hacer mi champita de ganarme a la señora, ¿sabes? De, pues, decirle, pues, si estoy aquí haciendo bien las cosas, ¿no? Y siento que a la señora le caía muy bien. ¿Esos tenis Nike, ¿cuándo se los compraste? ¿Ya era que vivían juntos? En, apenas íbamos a vivir juntos. Ok. A ver, en septiembre, en febrero, marzo. No, porque nosotros nos fuimos en mayo. Nosotros nos fuimos, cada mayo es cuando cambiábamos de casa. Justamente los mayos era cuando surgían ciertos temas. Es algo muy curioso. Fíjate cómo son los ciclos. Este, bueno, después, entonces, ya. Pero me preguntaste a la familia. Ah, entonces, ah, no, si la familia viene, la mamá bien, el papá. El papá, al principio siento que no le caía tan bien. Pero después siento que le caí bien. O sea, no, no era como de, ah, somos súper compas. Ah, y así. No, no, la verdad es que no. Pero siento que tampoco le caía mal. Era como, ah, pues es mi yerno, ¿sabes? Y después como que sí, tratamos de convivir más. Yo iba a comer los domingos a su casa, cecina, todavía recuerdo y pollito a las brasas. Y así, o sea, como que tratábamos de llevarla. Más que nada, yo siempre abierto a más, pero yo creo que era como una barrerita más de ese lado. Ah, con su hermana al principio siento que bien. Yo siento que muy bien al principio con su hermana y con su hermano al principio casi no lo veía. Su hermano no estaba mucho en el panorama, pero después con él siento que hice muy bonita amistad, muy bonita amistad. Entonces, después de eso, este, ah, bueno, ella seguía viendo a su familia y tú, tú a tu familia, o ya estaban tantito alejados. O sea, la vida en pareja les cambió su vida social y familiar de convivencia. Bueno, obviamente sí, obviamente sí, pero si se frecuentan a sus familias o no? Sí, ah, uf, al principio ella cuando se sale de su casa empieza a tener como unos roces con su familia, eh, por ciertas circunstancias, no circunstancias de ellos que yo aquí sí tengo que decir que yo lamento haberme metido porque yo me metí en ciertos temas que a mí no me incumbía meterme en su momento. Y yo me metí porque pues obviamente si ves que algo no está bien, que algo no le parece bien a tu pareja, pues de quién es? De qué lado estás? pues de tu pareja y pues estás apoyándola. No, sí, yo soy de esas personas. Entonces ella me comentaba o ella me platicaba, no, es que está sucediendo esto, está sucediendo aquello. Y pues yo 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 me lo tomaba y decía no, pues cómo? Cómo estar posible? Pues entonces yo también me tomé el papel de que estaba de su lado realmente cuando yo tuve que haber sido un punto más neutro, no haberme metido en ninguna problema familiar que ellos tuvieran o cualquier circunstancia. O sea, te ganaste un enemigo de la familia o no? Sí, sí, justamente ahí había un tema con con su hermana. Ellas tenían un tema muy por aparte de mí y yo me metí justamente como, como para apoyarla a ella. Porque fue lo del negocio o no? Fue lo del tema del negocio? pero hay unos temas que tenían con el negocio. Ellas se, ellas se pelearon y pues. Y pues tocó apoyar a tu pareja. Sí, yo la apoyé, pues era mi pareja, era mi pareja. Yo decía, pues yo estoy de tu parte y evidentemente yo me pongo también en tu papel, no? Y pues eso fue lo que eso fue lo que sucedió. Entonces yo me metí donde no me tuve que haber metido y me busqué un enemigo, pero realmente yo siento que antes de esto yo me llevaba muy bien con su hermana. Bueno, tal vez no así la relación de ella y tal, tal no de saludo y que super compas y así, pero nos llevábamos bien. Me caía muy bien. Realmente ella me cae muy bien. O sea, no tengo ningún problema fuera de todo esto. Posteriormente. Bueno, yo creo que cuando se vaya desarrollando esta conversación, te contaré de que también intenté de que se volvieran a juntar. Ok, entonces después de es esta cosa. Entonces después de del centro, este que estamos hablando de dos mil quince. Dos mil dos mil quince. Dos mil quince. Después de eso, dónde se fueron a vivir? Nos fuimos a vivir en una casa verde. Bueno, yo le llamo la casa verde. Ok, la casa, la famosa casa verde. Ay, la casa de las fiestas. Ay, no manches, yo no soy tan fiestero. Yo todos bien, todos pensarán que yo soy súper fiestero. Que esa queda por la condesa, no? Por la ropa. quedaba por satélite. A la madre. Hasta donde Cristo. Perdió su chancla. Sí, no la quiso recoger. Nos fuimos del centro a satélite. Muy lejos. la casa costaba un poquito más que el departamento, pero era una casa. Era una casa grande. Tres cuartos con sal, de dos pisos, sal a comedor, un patio, un pequeño cuartito que se tocara. Y ahí ya fue a tocar tu banda. Ya ya fue a tocar. Había un cuarto afuera, un cuarto como de servicio, muy chiquitito. O sea, estoy diciendo como de dos por uno y medio. O sea, un cuartito. Ahí metíamos la batería, metíamos los amplificadores, metíamos la guitarra, metíamos el bajo, metíamos la bocina de la voz y como podíamos nos metíamos. O sea, de hecho, yo creo que estábamos así porque no cabíamos nada. De hecho, esa casa fue el principio de muchos problemas, pero como con la bolita de amigos. Porque se encontró, dijo que se encontró a un miembro haciendo pipí con la puerta abierta. Sí, había como muchas situaciones. Nosotros ensayamos los sábados. Ensayamos como de medio a día a ocho de la tarde. Era como el horario que habíamos estipulado, ¿no? ¿De qué hora que hora? De mediodía, de doce en una de la tarde a ocho de la noche. Y luego se iba, se alargaban hasta las diez, once o no? En algunas ocasiones, sí, como que sí nos extendíamos, pero tampoco era así que nos extendíamos hasta las doce y eso, nos extendíamos media hora, una hora. ¿Y tus amigos sí respetaban a tu señora? No. ¿No? No, o sea, sí y no. O sea, lo que sucedió en esta situación, por ejemplo, con la cuestión de que alguien una vez hizo pipí con la puerta abierta, fue una ocasión y yo lo que hacía era de, ella me lo dijo, ella sí era que me pasaba algo y me decía, oye, pasó esto, ¿qué onda con esto? Dile a este chico que no vuelva a hacer esto. O sea, ella sí te decía las cosas en el momento. Sí, sí me decía las cosas y yo era así de, pues le voy a decir, ¿no? Vamos a decirle qué está pasando. Entonces yo decía y le decía, oye, hiciste pipí con la puerta abierta y cabe mencionar que yo no lo vi, ella me lo comentó y sí era de que me decía y me recalcaba, esa persona hizo pipí con la puerta abierta y qué show, qué está pasando, ¿no? Entonces yo sí le decía, oye, hiciste pipí con la puerta abierta, no manches, ella está bajando a la cocina y pues tú estás haciendo pipí con la puerta abierta y me decía, ay, perdón, ¿quién sabe qué? Sí había veces que me recalcaba como ciertas cosas y yo hablaba con ellos. Sí le decías, güey, no te estás pasando de lanza. sí les decía, sí les decía, decía, oigan, esto no lo hagan. Inclusive hay una, como de todas estas cosas que hice, que una vez cerré la puerta, que porque yo estaba tatuando arriba. Entonces, ¿Tatuas? Ah, ok. Sí, tuve mi época de tatuador, ya te he pasado por varias etapas, pero tuve mi etapa de tatuador. Entonces, un día yo tatué a la hermana de un amigo y los tatué arriba, pero estaban toda la bolita de la banda en un cuarto que teníamos por aparte. Entonces, yo como solución, pues dije, pues le cierro la puerta a ella, le cierro la puerta a nosotros, pero había dos de estos chicos que se la pasaban por la casa y salían del cuarto, pues porque realmente no querían estar encerrados, pero entonces me dijo, oye, ¿qué onda con estos chicos? Porque estaban grabando en mi estudio, pero sí me lo recalcó, sí me decía, oye, está pasando. Y si las pusiste en alto a estos güeyes. Sí, de hecho, después de eso, bajé ese cuarto a donde no había nada porque no teníamos sala ni comedor. Entonces, bajé, de hecho, la mesa de tatuajes a la planta de abajo y ya nunca más permití que subieran. O sea, fue como, ey, está pasando esto. Eso fue lo que sucedió, pero la bolita de amigos era más grande, mucho más grande que solo la banda, porque era la bolita de amigos de ella y mi bolita de amigos. Y al principio quiero decir que todos sí nos llevábamos súper chido. O sea, era de que hacíamos fiestas, de que el viernes vamos todos a la fiesta, a la casa y vamos a traer chelas y vamos a poner música y vamos a hacer fiesta, etcétera, etcétera. Y hubo un momento que toda la bolita sí era como de, sí, estamos divirtiéndonos mucho, ¿no? Pero. Hacían mucha fiesta ahí en esa casa. Sí, no, o sea, realmente yo creo que las cuento con una mano o con las dos, tal vez, pero no era así como tan seguido, pero sí hacíamos carnita asada, que hacemos los hot dogs en el asador allá afuera. La verdad es que la convivencia en un cierto momento fue muy sana, fue muy sana, era como muy de amigos, a veces era como de, ay, nos dábamos consejos y todo ese rollo. Y ahí en esa casa verde fue cuando ya le, si le empezaste a decir de ya levántate, órale, levántese a chambear, levántese a chingarle. No, en la casa verde, en la casa verde, no, en la casa verde como que tenemos muy fijo que todavía. O sea, ¿cuál era su rutina? Así como que digamos del diario. No teníamos una rutina como marcada como tal, realmente era así como de hoy quiero. Ella me decía hoy quiero como grabar esto, no? Él decía va, 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 este que te ayudo a acomodar, etcétera, etcétera. Y me dijo sí, que me pones las luces ahora sí voy a grabar. Porque tenemos como dos pequeños sets en ese cuarto, uno que era como para hacer manualidad y otro para hacer maquillaje. Inclusive había otro carrito como para hacer como más, como en esa época en YouTube que ya hacías como más face to face de la cámara, etcétera, etcétera. Entonces así de va, jalo, jalo. En esa época, en esa casa ya teníamos el canal de pareja. En esa casa fue cuando abrieron su canal de pareja. Ya habíamos subido un video antes, cuando nosotros vivíamos en el departamento, subimos yo creo que uno o dos videos, a lo mucho cuando vivíamos en el departamento, pero realmente no subimos mucho en ese canal. Cuando nosotros nos mudamos a esa casa es cuando empezamos a subir en ese canal. No tan frecuentemente, pero si ya subíamos era fue como de ah, ya la gente le empezó a gustar muchísimo el contenido de del del sí, de del canal de pareja. Entonces les daba tiempo de hacer este el canal de pareja y su canal de maquillaje. Sí, porque realmente antes no el contenido no era tan exigente como es en la actualidad, no de que, por ejemplo, ya sabes que ahora es tienes que subir con mucha frecuencia. Antes era como uno o dos a la semana y así, así no lo llevábamos. No sea realmente no lo llevamos relax, pero dando contenido de calidad. Aparte en ese momento yo ya había aprendido muchísimo de edición, muchísimo de fotografía más. O sea, salirme de la agencia, salirme de la escuela y yo adaptarme al mundo del Internet. Me trajo mucho más experiencia y me adapté muchísimo más. Entonces los videos subían de calidad abismalmente y tenemos como una rutina como ella me decía. Ah, pues quiero grabar esto. Entonces lo grabamos, lo editaba y se lo daba. grabamos del canal de pareja y grabamos retos, grabamos cosas así que se podía. Que eso fue en 2016. Estamos hablando más o menos cuando existían los tags, el tag de el novio, el tag de la cartera. Exactamente. Y así la llevábamos en esa casa. Yo creo que empezamos a tener problemas también como pareja por las demás personas, porque esta bolita de amigos empezó a pelear entre ellos y también nos empezó a poner a tanto a ella como a mí. entre la espada y la pared, porque era así de y pues qué show con él. Se empezaron a pelear ellos y nos metían a sus peleas, ¿sabes? Había como un tema. Sí, había que tomar bandos y todo, ¿no? Sí, y en cierta manera. Era como de, no, pues tú qué opinas de esta persona, de. Sí, y era complicado, era complicado porque pues en cierta manera todos éramos una bolita y todos nos llevábamos bien y de la nada nos empezamos a llevar súper mal entre todos. Había un tema ahí que ella comentó en el podcast que había un chico que le fue infiel a a una a una de las amigas que teníamos, pero esta persona también dos semanas después lo sacamos de la banda porque por este mismo tema. Ah, ya me acordé cuál fue, pero justamente esta persona también porque él pues estamos porque también era nuestra amiga la otra persona. Entonces fue como de qué hacemos? Aparte, Tu amigo le era bien infiel entonces. Sí, aparte fue súper incómodo, fue súper incómodo porque nosotros tenemos una fecha en Salamanca. Todavía lo recuerdo muy bien y no llegó a la hora que tenía que llegar para movernos en la camioneta para ir a la fecha de Salamanca. Entonces todos ya estamos bien enojados de que qué pedo con este güey? O sea, aparte de que nos meten problemas, no llega a tiempo, ya no tenemos que ir a Salamanca, está súper lejos. Y lo que recuerdo es que ya nosotros nos fuimos, tocamos sin bajo. Pues ya, no, vámonos así nosotros. Nos fuimos a Salamanca y llegó él, pero llevó a otra chica. Traca, ok. Llevó a otra chica y ahí es cuando mi guitarrista dice, oye, oye, no manches, qué pedo? Pues si también la otra chica, o sea, su novia, pues es nuestra amiga y ahí se armó un pleito y ahí se decidió que lo sacáramos de la banda. Ahí lo sacamos de la banda. básicamente lo ustedes lo funaron entre amigos con por y por bueno, más que nada para darle su lugar a la otra chava. Es que también era nuestra amiga. Aparte era como realmente éramos una bolita muy unida a todos. Entonces ahí empezaron como todos los problemas, problemas que no nos tuvimos que haber tomado a pecho, pero nos tomamos a primer persona. Ok, bueno, de qué quieres que habla primero? No sé si se hicieron en esa casa también. Qué quieres? Quieres hablar de lo de la boda de tu hermana o lo de Hagrid? O sea, qué onda con el físico? Hagrid fue ya en la casa, en la última casa. Ah, bueno, entonces ahorita vamos a esa parte. Oye, también hay un rumor por ahí de que metías chicas a la casa, no? Como al a la casa verde, a la casa verde, realmente si me han llegado como muchos suposiciones o historias, no sé cómo decirlo, que metíamos a gente a la casa y eso para nada. Nuestro cuarto, nuestro cuarto donde nosotros, este pues sí, donde nosotros dormíamos, estaba enfrente del cuarto de ensayos y yo siempre iba en el desayuno. Le decía oye, cómo estás? O sea, siempre subía cada ratito, o sea, damos la vuelta de canciones y yo subía a decir cómo estás, cómo necesitas algo? Quieres un poco de agua? Ya sabes, para ofrecer como estas cuestiones, aparte a ser súper castroso. Ahora que lo pienso tener un cuarto de música todos los sábados en tu casa y que todos los sábados estés escuchando como la banda tocar, no? Pues yo en cierta manera lo que podía hacer yo era de ir a atenderla, no? De oye, este quieres agüita, necesitas algo? Oye, vamos a hacer carnita asada, quieres bajar? Y la verdad es que desayunábamos. Ella no le gustaba convivir ahí con tus cuatres? Y desayunábamos, comíamos y cenábamos los sábados juntos y también ellos le platicaban sus problemas de amor. Ah, es que tengo problema con esta chica, sabes? Si así estamos muy involucrados como amigos, estamos muy involucrados en ese momento, cuando estábamos bien, cuando estábamos bien, todos en bolita. Eh, era imposible, o sea, dicen, ah, es que metió a chicas. Nunca, jamás en la vida metimos a alguien en ese cuarto de ensayos. No cabía, en primera no cabía, nunca, era un espacio demasiado reducido, súper reducido, que era súper chiquito. La única niña que entró a la casa era la novia del baterista, que posteriormente se hizo amiga de ella y posteriormente se hizo la bolita más grande, pero esa fue como poco a poquito. Primero fue la novia del baterista, luego vino la novia del guitarrista. El otro guitarrista no, porque ese tuvo muchas novias, entonces claramente como que nunca vino una o no se recuerdo, pero era así como que saben, empezamos a hacer como bolita también entre las novias de los integrantes de la banda, pero no, nunca se metió a nadie ahí, no cabía en primer plano y era la casa. Una, por el respeto y dos, estaba enfrente así del cuarto, o sea, cualquier cosa siempre estaba al tanto y yo siempre estaba al tanto de ella para que estuviera bien. Entonces, no, no jamás sucedió. Ok, estamos hablando ya de esa fecha ya de satélite, la Casa Verde. La Casa Verde. Es 2016. Es 2016. Entonces, ahí estaban en su canal de pareja y ahí ella había quedado con tu hermana de maquillarla para su boda. Sí, ok, esta es según mi perspectiva de cómo sucedieron las cosas en la cuestión de la boda. O sea, no es cierto o no que la cargaron así de a fuerzas tienes que ir, porque la acaban de operar de la liposucción y entre tú y tu hermana la subieron al coche. Hermano, mi hermana no estaba ahí. Tu hermano, entre tú y tu hermano la subieron al coche para irse a San Miguel de Allende. No es cierto? No, no, nunca se cargó. no, nada. Lo que sucedió. O la forzaron, no, 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 Lo que sucedió fue de que ella se había hecho un procedimiento estético un como unas cinco, seis semanas antes de la boda. Ok, ya pues tiene tiempo. O sea, no es como una semana antes. No, 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 como crees? No, de hecho, una semana antes de que fuera a la boda, el doctor le quitó. Ay, siempre se me viene el nombre y unas cositas que te ponen aquí como unas mangueritas que te ponen como para que se vaya licuando todo, que se vaya saliendo. Sí, que se vaya saliendo. Se va depurando todo, se va depurando y el doctor dijo. Ay, vas muy bien, vas muy bien. Qué bueno, porque pues ya sabes que se les hace como los masajes, todo ese rollo. Le dijo, ah, vas muy bien. Ya es momento de quitarte las estas cositas, no? Y las mangueritas van encajadas en la piel, o sea, van. O sea, van como sub dérmicamente. No tengo idea, pero si te meten unas cositas y como que ahí se va, te ponen como un baloncito, como una cosita que va. Ella no, entonces no se sentía a gusto con su cuerpo o se sentía a gusto desde tu participación o se sentía a gusto, pero quiere verse mejor. Ella se sentía a gusto con su. Yo siempre estuvo en siempre estuvo este tema en la mesa, siempre desde que empezamos a andar. Yo la conocí haciendo la dieta lunar, la dieta del agua, la dieta keto, la dieta de polvitos. Yo siempre la conocí con ese tema. Inclusive también las personas que le rodeaban también tenían como estos temas de las dietas, el ejercicio, cuidarse mucho el físico, etcétera, etcétera. Yo siempre la conocí como en ese ámbito de esta situación. Esa lucha interna. Sí, esa lucha interna. Yo siempre la conocí en ese aspecto. Y ya sabes cómo es el internet. Pues sí, la verdad es que el internet es cruel. Muchas veces es cruel y también. A mí también en 2016 me decían gordo y no sé qué. Yo decía donde ahorita estoy más llenito, pero este antes estaba delgado yo, güey, pero si siempre nos falta. Y más en ese tiempo ahorita como que se respeta más que, criticar el cuerpo es algo malo. Pero antes, uff, antes no quiero decir algo tan feo, porque ahora lo siento como feo, pero estaba muy normalizado. Sabes? Era como era muy normal. Era muy normalizado. Y yo también ahí tuve como ciertos temas que lo tengo que aceptar que ahorita al día de hoy me doy cuenta y me digo güey, no manches tú, o sea, tú no tienes que meterte con ninguno de estos temas, porque pues obviamente si me ves, yo tampoco soy la persona más fitness ni la mes. Si estás bien delgado, si sientes que estoy muy delgado, ay, pero si comes bien, o sea, si. Ay, Sí, creo que sí. O así. Pues ahorita comemos el McDonald's y todo, si te das tus gustitos, todo. Sí, 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 Pero bueno, el punto es que ella había intentado muchas, muchas alternativas para tener como lo que ella deseaba, en cierta manera. Y esta fue una decisión que ella, de hecho, ella me dijo, oye, cómo ves este doctor? Este hace esto, deja así los cuerpos y todo ese rollo. Siempre nos lo compartimos. Éramos una pareja, a veces nos compartíamos tanto las cosas buenas como las malas, no? Y en ese momento fue como de que ella me compartió pues todo este tema de mi joy, es que este está hace así. Sus inseguridades. Ajá. Sí, claro, claro que sí me las compartió. Entonces fue como de este doctor y mira, las deja así, las deja bien padres y pues la verdad es que tal vez esto me ayudaría muchísimo, etcétera, etcétera. Ella hizo la cita con este doctor, ya lo fuimos a ver, nos platicó cómo estaba la cosa, lo que iba a proceder, lo que iba a suceder, nos contó de todo, De arriba para abajo, etcétera, etcétera. Pues era mi pareja, yo obviamente decía, pues sí, la voy a apoyar en lo que ella quiera. Era lo que ella quería en ese momento, pues yo obviamente yo estoy ahí con ella, no? Lo que sucedió es de que ya se había hecho el procedimiento. Justamente se lo hizo para ir pues bien a la boda. Ella quería. Pues a ganar como ella quería. Ella quería estar chida para la boda y una semana antes le quitan las cositas estas. El doctor siempre había días que ella se sentía bien y había otros días que se sentía mal. Era un procedimiento fuerte. Como de subidas y bajadas. Sí, había días que se sentía bien, así que decía, o sea, pero me refiero a físicamente, no? Que se sentía muy bien y decía yo me siento muy bien. Se veía al espejo y decía si está chido, y a veces que me oye no, si me duele, no? Pero era así, era como una rutina, no? Un día bien, un día mal, dos días bien, dos días mal, un día bien y así, así nos llevamos. Tomamos medicamentos que le quitaba el dolor, que le quitaba la inflamación, medicamentos que había, no? Ah, y después para la boda ya, o sea, ya pasó eso, le quitan las mangueras, le quitan las mangueras y ella ya para la boda llegó. Bueno, por lo que tiene unos días antes se volvió a sentir mal y que le dijo a tu hermana, dice ella, que le dijo que no quería ir y que tu hermana, si fue tu hermana que le dijo, pues tú te comprometiste, tienes que ir. No, 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 nunca sucedió nada de eso. No, no. Lo que sucedió es de que el día que nosotros nos teníamos que ir a San Miguel, porque la boda fue en San Miguel. Sí, sí, sí. Ella me comentó, oye, no me siento muy bien. Le dije, ah, pues nos quedamos, nos quedamos, no, no pasa nada. Sí, 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 siempre hicimos buen match, o sea, siempre tuvimos buena comunicación en todo eso. Y me dijo, no, es que yo ya quedé con tu hermana. Dije, no, pues no importa, yo me quedo aquí contigo, pues si te sientes mal. Me dijo, no, este, y empezó como, empezamos a ver, no, si nos quedamos, no nos quedamos, me dijo, tal vez es uno de esos días que me siento mal. Lo que pasó, lo que sucedió es de que la boda era un sábado. Entonces nosotros el viernes en la tardecita me dijo, oye, no me siento muy bien. Y le dije, ah, no manches, pues nos quedamos, nos quedamos. Siempre fui, yo siempre he sido como muy extremo. Si ella me decía que se sentía mal, nos quedamos y hacíamos estas cosas. Siempre fue, ella siempre fue primer plano para mí. O sea, siempre fue la primera opción. Entonces me dijo, no, pero tú ve. Y yo le dije, no, yo me quedo contigo. Yo estaba preocupado también. Me dijo, no, yo creo que aquí fue como un malentendido que tal vez la solución correcta hubiera sido, hey, yo voy a la boda, tú te quedas aquí o que te lleven al doctor. Y así nos dividimos y luego vemos qué show. Creo que esa hubiera sido la solución más sana, pero no se daba porque dijo, no, pues que yo ya quedé con tu hermana, pero había un maquillista también en la boda de mi hermana. Pero dijo, no, yo ya quedé. Y ella es una, ella es, hay que admitir esto. Ella es una persona que cuando dice algo, lo hace y que lo lleva al cabo. Es una persona de mucha decisión y mucha resiliencia. Y es mucho de admirar porque yo no, yo voy a maquillar a tu hermana. Aparte, ella tenía mucha ilusión de hacer su primer maquillaje para una boda. O sea, ella dijo, yo voy, me tomo mi pastilla para sentirme bien. No por la presión que ejercían sobre ella, sino porque ella lo decidió. No, si fue siempre, siempre el team back era ella y yo. Siempre no había otra persona, nunca hubo otra persona, nunca hubo otra persona a lo que dijo ella. Pues me tomo mi pastilla y seguramente mañana me siento bien. ¿Por qué habíamos pasado días donde ella se sentía bien y otro mal? Día bien y otro mal. Entonces dijimos, ah, pues igual y puede ser un día malo, no? Y mañana tal vez te sientes bien, como ha pasado anteriormente. Y pues en la ignorancia, no totalmente en la ignorancia, porque efectivamente después lo que sucedió nos dio otro resultado. Pero ya fuimos a la boda. La boda era un sábado. Nosotros llegamos como a las 3, 4 de la mañana a San Miguel. La boda era a las 11, 12 de la mañana y ya se hace la boda. Vamos a la iglesia. Y si ella me dijo, ay, si me como que me siento mal. O sea, si, si me lo dijo. Si me dijo, me siento mal, pero vamos a la boda. Ya vamos y regresamos y me dice, ay, oye, si me estoy sintiendo mal. Dije, pues vámonos. Me dijo, no, no, no. Mañana de tomos nos vamos. De tomos tenemos la cita con el doctor. Creo que era como miércoles o jueves. De tomos tengo la cita con el doctor miércoles o jueves. Dije, ok, este, pero tú ve a la fiesta y me quedo aquí, pero y así. Entonces iba como a la fiesta 15 minutos y me regresaba a dos horas. Iba a la fiesta 15 minutos y me regresaba a dos horas. Al final que siempre estuvimos juntos en el cuarto y lo que sucedió es de que al día siguiente nos fuimos luego, luego en la mañana y en el día siguiente curiosamente me dijo, ay, me siento mejor. El día siguiente sí se sintió mucho mejor e inclusive le dijo, oye, pues hay que hablar con el doctor para que nos adelante la fecha de la revisión. Me dijo, no, no te preocupes, pues ya tenemos la cita este día, pues nos esperamos. Pues al fin ya me siento mejor. Se tomaba una. Yo creo que la pastilla era muy fuerte la que se tomaba y pues la hace sentir en totalmente más viva, más no sé, sin dolor. Era un que torolaco que era. Era un que torolaco, creo. Dígate. Era un que torolaco. Sí, 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 sí. De cuál te quita el dolor. Entonces lo que sucedió es de que el doctor tenía como la cita el jueves y nos la entró como un miércoles porque el doctor la había visto una semana antes y le había dicho que todo iba bien. Inclusive por eso le me había metido las mangueritas. Y ya cuando vemos al doctor, no fuimos inmediatamente cuando regresamos a la ciudad. Todavía nos tardamos unos días y era así como de que yo hablé con el doctor y le dije, oye, me puede adelantar. Creo que no lo adelantó como un día, un día como era como jueves, no, como miércoles o era un miércoles, no, lo adelantó un martes, algo así. Y ya fuimos con el doctor y nos dijo, no, ya tenemos que ir a urgencia porque se está generando una probable bacteria, pero ambos ni ella ni yo ni nadie sabía que había una bacteria. Eso no lo enteramos cuando nosotros fuimos al doctor y ahí es cuando todos dijimos, no, manches, qué está pasando? Fue como qué está sucediendo? Claro, fue como. Bueno, para mí fue un shock muy fuerte. De hecho, yo siempre me sentí arrepentido en toda nuestra relación y es algo que ella siempre sabe y siempre le pedí disculpas y lo reitero aquí. Siempre le pido una disculpa porque si hubiera sabido de todo eso, neta no hubiera pasado nada de ello. O sea, habíamos ido al hospital. O sea, no sabías qué tan grave era. No, ni siquiera sabíamos que tenía una bacteria. No sabíamos. Estaba bien. Este una semana antes en la consulta. En la consulta estaba bien y era como que ya estábamos habituados de. Pues era una operación fuerte. Entonces eran como los dolores de. Pues a veces bien, a veces mal. Ya estamos como acostumbrados, no? De que pues había un día que estaba bien y otro mal y así. Entonces, pero si hubiéramos sabido eso, no manches, evidentemente vamos. Yo me sentí muy arrepentido. Fue una. Un cargo de conciencia que tuve, yo en toda nuestra relación, que yo siempre estuve. Yo siempre me puse mal por el tema, porque a mí me dio mucho pánico, porque pues pudo haber sido algo más grave. Sabes? Y fue siempre de que no manches, era de perdóname, discúlpame. No sabíamos que teníamos esto. Lo digo en plural, porque realmente no sabíamos los dos que sucedía eso. Era como qué hacemos? Y la verdad fue un momento para mí de enseñanza. Creo que el más grande que he tenido en mi vida fue como de wey, todos esos procedimientos son súper fuertes, son súper severos. No se tienen que tomar a la ligera. En verdad, si hacen algo, siempre haganlo con mucho cuidado y siempre tengan los cuidados que totalmente que te indique el doctor. Para mí fue cargar con una culpa de a partir de ese momento de nuestra relación. Yo me sentía muy culpable. Ella lo sabe. Ella sabe perfectamente que es un tema que a mí siempre me causó mucho dolor, porque me sentía mal yo con ella por haber. O sea, sé que no fue mi culpa, sé que no fue mi culpa, pero yo me sentía culpable como pareja. Sabes de que yo le decía es que eso en verdad no me lo perdono, no me lo perdono. Y siempre le pedía disculpas de oye, no manches, neta, discúlpame. Era una persona totalmente ignorante, inmadura en este tema y me dolía mucho. Me sigue doliendo. O sea, cuando yo me enteré con todo eso, me dije me siguió doliéndome que así como de es un tema muy fuerte para mí. Realmente también. Eso fue porque fechas de 2016 por fue eso fue en el 2017. Ya estamos en 2017. Estamos en el estamos a mediados de 2017, me parece. No, yo recuerdo muy bien porque yo en el 2017 a él le seguía yendo de pelos, no? De económicamente 2017, 2017. no sé. Íbamos, trabajamos muy bien como equipo, trabajamos muy con equipo. A ella le iba muy bien, amarramos muchas. Digo amarramos porque amarramos muchas campañas con Disney, con Sony, con marcas más, 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 más pesa, con Crayola, con Escribe. O sea, ya había marcas más pesadas que no eran como las marcas de ropa de internet o así. Ya eran marcas como más consolidadas que te pedían. Sí, más fuertes, no más fuertes, sí, más fuertes y más en lo que a ella le gustaba. Entonces estábamos muy felices. Entonces era si le iba, le iba muy bien, le iba muy bien. Y puedo decir que también nos iba muy bien en el canal de pareja, nos iba perfectamente. Inclusive ahí también está el tema del carro verde. Entonces en 2017 se hizo pasarlo del famoso carro verde que ella dijo que según tú le dijiste, ay, pues como si tú se lo hubieras regalado, pero que ya lo compró. No? Cómo está ese rollo? Ok, la historia de nuestros carros está de esta manera. Primero te digo que tenemos a Nalgona, que era un carrito que era mío, que al final acabé arreglando el sensor de aire, que tal vez pienso que tal vez no tuve que haberlo vendido, sabes? Tal vez nos hubiéramos explotado. Qué pasó con el con el fit? Ah, por eso el primero fue la Nalgona, que era un carro mío, se dio de enganche, ella también dio una lanita, te digo que fue como 30 y 10 de seguro. Posteriormente a eso compramos un fit amarillo, un fit amarillo, estaba muy bonito y con eso nos lo pasamos un buen rato. Y después de ese, no sé cómo está la línea del tiempo, pero me parece que ya había pasado lo de la boda, y pasa lo decidimos comprar otro carrito con dar en dando el enganche del fit y ahora cambiándolo a un civic verde, un famoso civic verde que hicimos un video, pero realmente en esa época del internet, bueno, yo no sé si tú lo recuerdas, pero estaba muy este boom de hacer mucho escándalo por tener vistas, por tener interacciones, por tener likes. La verdad yo me sentí y lo puedo decir por mí, que me sentí víctima de tener más público, de alcanzar a más gente, de llegar a más gente, porque el internet es como un arma de doble filo. Cuando no tienes vistas, te sientes súper mal, porque al final, al cabo es tu trabajo. Te oprimes, te juega mucho con tus emociones, lo que son los números y todo. Y aparte, el contenido de pareja en ese momento, todos hacían como cosas súper espectaculares. Ahí fue donde empezaron funados o no? no, eso fue mucho, mucho después. No, ahí hacíamos bloccitos felices, íbamos a pueblitos mágicos, íbamos a Cancuncito, o sea, grabamos cosas de pareja, pero todos los canales de parejas en ese momento era así de que de súper clickbait, no? De le regalé una casa, bla, 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 no? Y entonces era así como de qué hacemos? Porque realmente nuestras vistas. Ah, entonces fue por por contenido, o sea, tú superiste eso como de clickbait, de que tú le compraste, le compré un coche verde a mi novia. Si era un tema totalmente clickbait, que cabe mencionar que nunca fue como un plan mío así de al 100 por ciento. Siempre fue algo que planeamos entre los dos. Fue algo como que ella, ella era, no fue solamente tuyo, sino fue dijo ella, ah, va y así entre los dos. claro, no, 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 De hecho, ella es una persona muy inteligente para crear contenido también. Se ve, se ve que le sabe, se ve que le sabe. sí, es muy inteligente para crear contenido y fue así como recuerdo mucho que en ese momento los hooky love estaban hasta. Fue el boom de los. Ajá, entonces ellos eran mucho de enseñar como las cosas sostentosas y ya sabes esos videos de nos fuimos a Miami y esas cosas. Con cuántas vistas tenían ahí en su canal de pareja? El promedio. Sí, pues sí, varía, variaba mucho a veces entre 200, 300. Luego si llegamos al medio millón, alguna vez que otra vez. ¿Era diario? Ah, video diario? No, 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 no. Uno o dos videos a la semana. Uno mínimo a la semana, mínimo uno a la semana. Ah, entonces no eran como es que había unos como Hades Priegel que hacían contenido diario. Hades Priegel hacía contenido. cabe mencionar que María me quería poner a chambear, no me dio la idea ahorita que estamos antes de grabar el podcast. Me dijo oye, por qué no no subes uno diario de chisme? Dije si quisiera que hiciese, pero no pudiese porque luego no hay tanto contenido, pero sí. Entonces Hades Priegel seguramente si lo viste, Claro, claro. Era diario güey. Priegel y Migue, no? Priegel y Pelón. Y Pelón, Pelón. Este Migue, que está cañón también subir video diario, pero entonces era uno a la semana. De hecho también, o sea, era como nuestra inspiración en ese momento, porque también ellos hacían clip baitsito, sabes? Todos hacían, todos hacían clip bait en ese momento. O quién sabe si fue verdad o no, que se pelearon. Ah, no, nunca me enteré de eso. No güey, feo que el pelón se puso como el pelón de Brassers güey. ¿Qué? No, hubo un problema y no sé bien a ciencia cierta, porque este cómo se puso. Ella, ella me enseñó mucho en este sentido de, o sea, también, o sea, el YouTube, cómo se llevaba a cabo, pero realmente no le hacíamos daño a nadie. Nada siempre fue nuestro contenido muy friendly, muy family friendly. Y cuando pasó lo del carro fue como de oye, si hacemos esto y los dos fue como si hay que hacerlo, no? De hecho, fue como un volado, porque era o lo haces tú o lo hago yo. O sea, realmente nunca fue de yo lo hago, pero a mí no me sale mucho lo de la actuación de 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 estar de ah, sorprendido, cosas así. Realmente a mí no me sale mucho eso. Entonces fue como de no a mí se me facilita más esto y tú haces esto. Realmente siempre fue como en equipo, siempre fue como un equipo que este tema, de hecho, nos llevó a muchos problemas posteriores también con su familia, porque fue como de oye, por qué dijeron que tú se lo regalaste y eso? Pero realmente sí fue como un plan. Oye, si su familia no decía este sí, porque tú tú lo ves como equipo, o sea, yo veo tu postura, los dos ganábamos en el pro en los proyectos, pero su familia no lo veía como de eso mantenido. Sí, 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 claro. Yo creo que en yo creo que desde siempre, no? O sea, desde que ves de que hay obviamente yo creo que los papás no saben cómo se maneja el Internet en cierta manera. No, no es de cómo, cómo generas el dinero en Internet, no? O cómo es que ganan de eso? O sea, realmente no, no hay un tema como sólido con esa generación. Entonces yo creo que decían, no, pues solo sabemos que, que el que lo mantienen, no? Pero realmente no sabían de que yo editaba o que yo preproducía, yo postproducía, que no quiere decir que yo obviamente de ahí tuviera como el 100%, no? Era para mí en un trabajo en equipo, era un trabajo que hacíamos en conjunto y que nos funcionaba y que nos funcionó mucho tiempo. Eso también lo del carro. Pues ese video no sé cuántas vistas tuvo. La verdad es que llegó creo que como a los tres millones o algo así. Ah, la mouse. O sea, si le fue muy. Y en esa época, imagínate, entonces fue como de, le fue muy, muy bien. Entonces también ella me comentaba. Ella, ella es muy analítica. Ella estudia mucho el, el ambiente de cómo se desarrollan las cosas. Entonces por eso me ponía lo de lo de los cookies y me decía, mira, es que ellos comían cómo lo están haciendo. Tal vez deberíamos hacer también aquello o también debemos. Y si les empezó a funcionar, es la cuestión que si les empezó a funcionar. Sí, siempre empezó a funcionar, nunca perdiendo nuestra esencia, siempre siendo nosotros, sabes? Pero siempre como, como de ah, miren, ya compramos esto, ah, ya compramos aquello. Siempre como con ese, con ese objetivo de pues éramos una familia, sabes? Éramos, queríamos el beneficio para en ese momento ya éramos una familia. En ese momento ya buscamos un beneficio en conjunto, pues para estar bien. Ahí ya no estaban en la Casa Verde, estaban ya no seguíamos en la Casa Verde. Ahí duraron de 2006, 2007, los 18 también. Dos mil dieciocho. Creo que hasta el dos mil diecinueve me parece. Ah, un ratote. Sí, o sea, duramos como tres años, tres o cuatro años, no recuerdo cuántos años, pero ahí se desarrollaron muchas cosas en esa Casa Verde. Ahí también crecimos muchísimo en ese canal de pareja. También supimos ya cómo hacerle, porque ya sabemos que pues quieras o no, te das cuenta qué es lo que le va gustando a la gente. Te vas dando cuenta que va entreteniendo, qué es lo que les llama, qué no les llama. Entonces como que íbamos estudiando como de esto les gusta, esto no les gusta. Les gustaba que salíamos a pueblitos, pero no les gustaba tanto. Les gustaba más cuando bloqueábamos más, no? O sea, cuando íbamos a Cancún, no? Ese era más divertido para ellos. Inclusive una vez fuimos a Cancún y nos tocó una cama de eso. Si es real, 100% real, nos tocó una cama orinada en un hotel de lujo. No manches nos invitó una una de estos que te llevan de viajes, de aviones y hoteles, etcétera, etcétera. Nos invitó a un hotel y nos tocó una cama con pipí. Entonces, bueno, ya lo sacamos ahí en el blog y obviamente a la gente le encantan esos temas. Evidentemente, por eso a veces te digo que amo y odio el Internet, porque también el Internet te hace ser de cierta manera, porque es lo que le gusta a la gente. Pero ahora sí que yo me llamo no me llamo víctima, pero si somos víctimas también de la petición de la gente. Entonces en ese momento fue. Entonces ahí tuvieron el coche verde que era un civic verde, era un civic verde, estaba muy bonito de los híbridos. No, no, no era como cupé, era como deportivo. Ahora le estaba muy bonito. Entonces, este cuándo comenzaron los problemas en la pandemia? No, según yo, nos vamos de esa casa verde y cabe mencionar aquí que las bolitas, amigos empiezan a tener muchísimos problemas, tantos problemas que yo decido salirme de la banda, porque hubo un momento que ella sí me dice, oye, qué pedo ellos o yo? Ah, ok, ya se puso la cosa muy, muy gruesa, porque ya estaban las cosas muy, ya estaban muy, había muchos choques. Ya nos habíamos salido también de ensayar de la casa verde, ya nos habíamos movido a la casa del baterista, ya ensayábamos en otra casa, pero hubo como temas. Estos sí son temas totalmente ajenos a mí, pero uno de los guitarristas cortó con su exnovia y esta exnovia seguía siendo amiga de ellas y empezó a andar con otra chica y a la otra chica la empezaron a llamar por un apodo y empezaron. Se empezó a hacer un escándalo de problema de las chicas y se empezó a llevar como entre los amigos y los amigos empezaron a empedrear entre nosotros. Y yo por decisión, y yo por decisión, porque ella también me dijo oye qué pedo o sea ya qué pedo ellos o yo no y yo decidí ahí dejar la banda ahí es cuando también tuvo que ver eso que ella sentía de que le estaban invirtiendo mucho el proyecto y como que no le no reedito abajo o eso no tuvo nada que ver con lo con con la separación. No, para mí en ese momento creo que nos estaba yendo bien. De hecho, Estaba yendo bien en la banda. Sí, Estuvieron giras y todo. Hay un tema aquí muy interesante que me gustaría tocarlo. Hay un tema muy feo que se desarrolló. Yo tuve una fecha, le abrí a una banda súper emo en esa época que se llamaba Lezana. No sé si los ubicas, pero es una banda muy emo y etcétera, etcétera. Y yo les abrí, fue el telonero de ese show y había ya tantos problemas entre los grupitos que yo tuve un accidente en ese en ese show muy fuerte. Se me cayó un cómo se llama? Una tramoya, una tramoya, una tramoya de luces en la cabeza, media tonelada. No sé. Sí, no sé cómo. Media tonelada? Media tonelada de luces en la cabeza. No sé cómo sobrevivir. Cómo rayos? No lo sé. O sea, no se me cayó en seco. O sea, se fue con los cables, fue como y yo la frené. No sé cómo sobreviví. La verdad, de hecho, bueno, es como un paréntesis. Yo estaba cantando y de repente se me fue la a negros. Y de repente de la nada seguía parado y yo seguía escuchando la música y todos así. Ah, todos como haciendo ruido, no? Y yo pues dije voy a seguir cantando, no? Y de repente cayó la esa así. Sí, sí, luego si quieres te paso el video. Me cae esta cosa en la cabeza y lo que sucede es que ya sigo cantando, pero yo pensé que no me había pasado nada. Dije, ah, pinche golpesazo, no? Que me acabo de dar, pero no. Y tú aquí a bleeding, güey? No, no, todavía no. Espérate. Acaba la canción y dije, ah, estoy sudando mucho, no? Yo tenía el cabello blanco en ese momento y yo pensé que era sudor, era sudor y como te pones como champú morado para que sea más platinado. Dije, ay, qué raro se me está cayendo el champú morado y ya. Entonces dije de repente me no sé. Digo, ah, esto no es, no es, no es este champú, no es champú. Dije, bueno, empezaron a tocar mi banda, la otra canción, porque dije, no, no, no es cierto. Yo dije, vamos a tocar en una última, porque dije, me dio un putazo, seguramente si me abrí, pero yo me imaginaba como, como algo chiquito. Como algo leve. Y entonces de repente empezamos a tocar una canción acá bien ruda y de repente le hago así, como que Mateo en el show y solo veo que la gente de hasta adelante le hace así. Y que les cayó la sangre. Yo estaba sangrando, yo estaba sangrando así a chorros. Ya me, como que acabó la canción a la mitad, porque los del staff me dicen, no, ya, córtale, córtale. Y yo, pues, ¿qué está pasando? Yo no sabía. Pues el punto es que yo traía como esto, como peluquín. O sea, de que me, para que te des cuenta, me dieron como, no sé si fueron 13 o 16 puntadas en la cabeza. Traía como de casi, casi, no de oreja a oreja, pero sí traía como un buen cacho abierto, pues así todo el cuero cabelludo. Sí. Y entonces yo soy la persona que nunca carga su celular, desgraciadamente. Amigos, siempre te han cargado su celular. Y es una historia que me sigue persiguiendo. Y hay un tema que no quiero echar la culpa ni nada, pero hubo un tema que también a mí emocionalmente, pues como que me dolió mucho, porque yo tuve este accidente y a mí me llevan primero a, a un, a un hospital. Yo no sabía nada. A mí me llevaron, ¿no? O sea, me dijeron, tú eres el lastimado, vamos a un hospital. Y después de ese hospital no me quisieron recibir y luego fui a otro hospital donde ya me hicieron, me cosieron. Me hicieron una cirugía rápida para coserme el cuero cabelludo, me hicieron una resonancia para ver si tenía algún problema, etcétera, etcétera. Pero en ese momento yo no tenía mi celular en la mano. Cuando yo voy regresando, porque este dinero nosotros, bueno, yo lo pagué con una tarjeta. Entonces a mí me tenían que dar ese dinero de regreso del show, porque pues no lo, pues sí, ellos eran los responsables. Claro. Entonces yo regresó al show y me entero que ya se había hecho un desmadre, porque me entero que ella se trató de contactar, pero se enojó porque no le querían decir. Yo pensé que cuando iba a regresar, ella iba a estar ahí. Entonces se hizo un show. ¿Dónde fue el show? Fue en el teatro, fue por División del Norte, en un teatro que está por cerca de la Alberca Olímpica, no recuerdo cómo se llama. Entonces yo pensé que cuando iba a regresar como ya el show, iba a encontrarla en cierta manera, etcétera, etcétera. Y pues no, voy regresando a la casa y se habían ido de fiesta. ¿Qué? Sí, se habían ido de fiesta. Entonces fue como ese. Yo entiendo que estaba enojada porque, bueno, lo que yo entiendo como se desarrolló es de que como nadie le dijo dónde estaba yo, ella se enojó y dijo, ah, cómo no me están diciendo? Y yo los veo que están ahí divirtiéndose en el show, porque la única persona que me acompañó fue un guitarrista y el que era nuestro manager en ese momento al hospital. Todos los otros integrantes se quedaron en el show. No le avisó a nadie de tu banda a ella? Sí, hubo como un problema ahí de mala comunicación. O sea, no le dijeron, pero yo no tenía. Se abrió la cabeza. Sí, como que no le querían decir, o sea, como que no le querían decir, pero había como un, como, como que había un problema de, sí, de mala comunicación o ellos no querían que se enojar. No sé que también tenían ellos en la cabeza y tampoco supe que ella también, que realmente pensó, porque yo me regresé a la casa y pues ya las vi todas enfiestadas y de hecho, llegué a la casa, me tuve que esperar como una hora para que llegaran, para que me podían abrir la casa y fue como de pues ya ahí hablamos y ya. Sí, si le reclamaste. Pues sí, yo me imaginé. Sí, yo me imaginé. Y a qué te dijo? Pues que le dijo a mis amigos que dónde estaba y no le querían decir y así. Esa fue la comunicación que ella tuvo y por eso ella también se enojó. Ella se enojó y dijo, ay, cómo no me están diciendo? Claro, con tus amigos. Qué onda? Por qué no me dicen? Pero yo pues no estaba ni enterado. Yo no sabía nada. Yo yo estaba en digamos que yo siempre estuve en la camilla, no? Siempre estuve en la camilla con el trapo aquí, pues para porque aparte yo tengo una cicatrización muy rápida. Entonces cuando a mí me llegaron al segundo hospital, yo ya tenía como tejido cicatrizante. Entonces me tuvieron que volver a coagulado. Sí, me tuvieron que desprender otra vez, lavar y así. Acá todo un tema. Ese fue como un temita que tuvimos en la casa, en esa casa. Y también fue un tema que me rompió también tanto con mis amigos. O sea, como que dije, güey, o sea, qué? Por qué pasa esto? Tanto como con ella, porque dije, ah, o sea, qué está pasando? No? Por qué? Por qué no fuiste a verme? No? Si aparte había videos en internet de cómo se me había caído esta cosa, pero ya habían ahí este. Sí, sí. Y estaba TikTok o era Twitter? Tal vez ya existía TikTok, no lo sé, pero no era nada. No, no creo que existía TikTok todavía. No, TikTok fue en pandemia, no? Eso fue como en el mundo. Y el mundo era un lugar feliz. Sí, esto fue en septiembre del dos mil diecisiete, fue en septiembre, mano, no? Todavía sí, sí, de hecho, fue, fue como una, no sé, como que me rompió un poquito, sabes? Fue como de ah, por no, yo esperaba que en cierta manera. O sea, tú sentías, esperabas que tus amigos se le dijeran y yo esperaba que ella también estuviera ahí y te acabas de tener un accidente, pues, pues vas, no? Entonces fue como, pero no sabía. Sí, ya sabía que me había roto la cabeza, no que tus amigos no le habían dicho. Sí, pero ya había visto en los videos de cómo se me había caído esta cosa en la cabeza. Ella la habló. Si se enteró, si se enteró y claro, claro, ella pensó que yo no le quería decir. Sí, pero no, yo nunca tuve el teléfono y no, yo no me pude comunicar con ella. Porque no le dirías. No, más bien no fuiste a atender al hospital. Sí, no, aparte yo iba literal. Era urgencia, no? Iba así acostado. Claro, si te choqueas, aparte recuerdo que iba con una mano acá para que no. Dios, yo parecía, no sé si te gusta las luchas libres, pero yo parecía como el místico cuando le quitan la máscara y empieza. Yo me parecía esas personas así como SmackDown. Así? Sí, estuvo muy rudo, luchas. Entonces yo creo que esa circunstancia junto con las que ya se empezaron a llevar las malas, las bolitas. En esa época también muere mi papá. O sea, como que muchas circunstancias que yo tomé la decisión. Dije allá, ya no quiero. Voy a deshacerme como. En 2016 también. Sí, hay un papá fallece. Que también había algo ahí que decían que te andabas liando en el funeral. Así no, qué tontería, no? O sea, en el funeral de mi papá. Digo, quién va? Y dónde sale ese chisme o por qué salió? No lo sé, no lo sé. Yo hace poquito me acabo de enterar. O sea, dije a quién está diciendo eso. Yo estoy en el funeral de mi papá. Estamos ahí. De hecho, en el funeral de mi papá fue muy incómodo porque las dos bolitas ya estaban peleadas y las dos bolitas como que se sentaron muy por aparte. Y yo lo único que decía, no estén enojados en este momento, no? Pues acaba de fallecer mi papá, no? No estén enojados. Hagan las paces. No sé, tal vez el momento de hacer las paces todos y que seamos amigos, porque en verdad nos llevamos muy bien. Pero ese momento también fue como muy incómodo porque no se saludaban entre ellos. Este mi expareja se llevaba mal con ellos. Entonces fue como una situación como que no se tuvo que haber vivido en ese momento. Entonces fue como muchas circunstancias que se fueron juntando y que dije ya esto está muy mal. Esto está muy mal. No, no sé qué está pasando. Entonces yo lo que hice fue de cuando ella me dice pues qué onda? O sea, ya decide. Pues yo decidí por ella porque también fue como ya, ya estoy cansado de esto. Vamos y ya. Sabes? Ya llegó ese momento. Un hartazgo, no? Sí, ya fue lo único que pienso. Y en 2018, entonces qué pasa? En el esto pasa en el 2007, en el 2018 nos mudamos de casa. Se mudan. Eh, había un plan antes de mudarnos a esa casa. Ok, el plan era como ya no estaba la banda, como estamos muy bien y estamos haciéndolo el canal. Entonces se nos ocurre la idea de vender todo lo de la casa para ir a hacer blogs de viaje. Ahí fue cuando tú le propusiste que se fueran a Canadá o no? De hecho no era Canadá, de hecho era una ruta más amplia, era como ir por varias partes del mundo viajando y haciendo blogs. Y estábamos emocionados. Ambos estábamos muy emocionados, pero yo estaba muy emocionada, la verdad, porque ya vendemos todo y hacemos los blogs y conocemos todo el mundo. Sabes? Era como cerrar como un ciclo y abrir uno nuevo. Entonces era como aparte en ese momento los blogs de viajes estaban a todo lo que daban. Los blogs de viajes estaban a todo lo que daban y ella me ha dicho sí, jalo. O sea, querían hacer una ruta de viajes así por el mundo. Sí, queríamos. No teníamos tanto money en ese momento, pero teníamos como para poder para invertir en el contenido, para poder invertir en el contenido, y al segundo, no? Pero ver cómo funcionaba y pues de ahí aventarnos. En ese momento ella también lanza oficialmente en ese momento. A dónde querían ir? A qué partes del mundo? Cuál era el plan de ese? Según yo, en mi sueño guajiro era como primero ir a Canadá, porque era como lo que ya conocíamos, luego ir a Japón y de Japón bajar a Tailandia y Tailandia. Van a la Mouser. Sí, Sí, como que tener como una ruta y como que aventarnos así al a ver qué pasa, no? A la aventura, vaya a la aventura, a la aventura. En ese momento también la marca se formaliza porque ella tiene una marca de maquillaje o tenía, no sé si la siga teniendo. Ella tiene una marca de maquillaje que se formalizó por así decirlo. O sea, ya se hizo este el branding, se registró todo, se concretó, se concretó. siempre existió. Ella siempre, desde antes de que a mí me conociera, ya tenía su marquita, ya tenía uno o dos productos, creo que una tinta y una crema. Si no estoy mal errando, pero después de eso, ahí es cuando ella decide hacer una paleta y unas aguas micelares y cosas así. Y ya está como todo el plan, como puedes hacer el picking y el packing que alguien que otro proveedor se encargará como el picking y el packing. Mientras hacíamos como esta idea de hacer los blogs, etcétera, etcétera. Pero a la marca le empieza a ir muy bien, le empezó a ir muy bien. Entonces de la nada, de un día para otro fue como de pues ya no nos vamos. Yo no, no, ella dijo soy rica o somos ricos. vamos. No, yo no más que ricos. Creo que fue como más un nos está yendo muy bien y creo que si nos vamos, este lo estamos cajeteando, no? Y ya bueno, ese es 2018, va? Ese es en el 2018. Qué mes más o menos? Ay, no sé. Bueno, mediados o inicios? Podría ser como si nosotros nos mudamos los mayos. Ok, Ahí te quiero preguntar algo. Este ya para entonces ya llevaban de relación ya bastante. Llevábamos cuatro, tres, cuatro años. A ver, tú como le hacías para, por ejemplo, ya yo no llevaba mucho tiempo. Este tú trabajas con ella. O sea, tú ya no tienes otro trabajo. Yo ya no tenía otro trabajo. Yo era. Como le hacías para decir voy al Oxxo por unos cigarros, por decir algo así o un café o algo así. Tenía su tarjeta, dinero en tu tarjeta o cómo se cómo? Cómo era el pago? Qué rollo? Qué? Cómo decías tú? Qué rollo con eso? Fíjate que esos cuatro años era todo, todo calla en a ella. O sea, ella era la de las finanzas. Cómo decías? Este mi amor, este voy por un agua, prestar tu tarjeta. Cómo? Pues sí, fíjate que dejamos la caja, dejamos la tarjeta en un cajón. Como traca. Sí, dejamos la tarjeta en un cajón y era así como de si pusiéramos al Oxxo, pues comúnmente iba yo, no al Oxxo o si iba ella. Era así como de ah, pues la tarjeta. O sea, ya está la tarjeta en un cajón. No era como de oye, me da la tarjeta. No, para nada. Era un cajón que tenemos en la cocina. Siempre había como un cajón y así de ahí agarramos la tarjeta y ya pues al Oxxo. Ah, pues la gasolina con la tarjeta. O sea, siempre era como como ese, ese estaba en el cajón y ya se agarraba cuando salíamos. Ajá, cuando salíamos ya se agarra la tarjeta y todo ese rollo, pero nunca fue o se sacaba el dinero y había el efectivo en el cajón, no era el cajón del efectivo de la tarjeta. Siempre. Ahí cuando empieza su business de la marca y todo, en esa casa también era oficina? No, fíjate que mira de la casa verde a la casa donde a la última casa donde vivimos, pues el plan era irnos. De hecho, por eso nosotros vendimos todas las cosas de esa casa para tener. O sea, entonces no era irnos a Canadá, era neta si iban a ir o si iban a vender todo e iban a vivir como de nómadas, así como creando contenido. Pues íbamos a ir a rentar como un mes un Airbnb y íbamos a crear contenido en eso y sacar como todo el contenido en ese país, saber cómo se vivía. O sea, el plan era como saber cómo se vivía en ese país y luego ir a otro punto, otro mes y así. Esto nos lo inspiró mucho un canal que se llamaba Double Trouble en Corea, que eran unas chicas, no sé si alguna vez lo hubo. Double Trouble, claro, ajá, claro, claro, entonces ellas como que viajaban y como que decían así se vive en Corea. Y era como la misma idea de como de los blogs de viajes en el mundo. Y pues yo estaba muy emocionada. Realmente sí puedo decir que tal vez esta idea era más un 70 por ciento mía, pero ella también jalaba. A veces era como de ah, pues sí, lo hacemos. Pues no, no, no tenemos nada que perder. Tú ya no tienes tu banda. Este está casi. Esto se va a hacer por este método. Entonces dijimos no aventamos, sabes? Pero empieza a irle bien. Se empieza a posicionar la marca, le empieza a ir, bien en cierta manera y no teníamos dónde vivir. Entonces nos fuimos unos como un mes o dos meses a casa de sus papás. Y ahí mientras se concretaba lo de los viajes y todo. Por el mundo. No, no, Ahí es cuando ella me dijo no, no vamos a viajar, vamos a darle a la marca. Así. Sí, ella fue su decisión. Sí, me dijo no, vamos a dar la marca. La idea de los de esto ya, olvídalo, no está en los planes. Y yo así de ah, pero pues bueno, era porque también era su sueño la marca y obviamente yo también la estaba apoyando en lo que ella siempre me apoyó en muchas circunstancias. Ella me apoyó en mi sueño de ser tatuador, me apoyó en el sueño de ser músico y pues era como mi, pues también era mi pareja. Y pues en ese momento, pues vamos a apoyarla también. Vamos a apoyarla. Y era la marca y todo ese rollo. Recuerdo que en esos dos meses nosotros hacíamos el picking y el packing. No sé si tú sepas, pero es un rollo hacer picking y packing. O sea, de tomar las direcciones, de envolver todo correctamente, en vez de verla por caja, ponerla, o sea, hacer todo el proceso de que hace como una empresa, como Mercado Libre, punto. Entonces nosotros hacíamos todo. ¿Hacíamos envíos? ¿Ustedes? Sí, nos lo aventamos todo. No manches. aparte éramos, éramos, era ella, su mamá, su hermano y yo. Pero básicamente siempre era ella, su mamá y yo. Ahí vivían en casa de sus papás. Sí, estuvimos viviendo como un mes y medio, dos meses en casa de sus papás. Y ahí estaban picking y packing. sí, acá lo compró María Roldán, no sé qué, y llegaban aquí a DHL con todos los paquetes, traca, traca, traca. Sí, de hecho, tenemos un correo donde, bueno, más básicamente, en ese momento era yo, me ponía un nombre así como José Roberto Rodríguez, ¿no? Y él decía, sí, hola, soy José Roberto Rodríguez, ¿me podrías proporcionar algunos más datos para poder que? te hacías pasar como del staff. Sí, claro, éramos nosotros, éramos nosotros, pues sí, éramos así y ya. Ok. Y hacíamos las guías y lo enviábamos y vimos que le empezaba a ir bien a la marca. Entonces, en, pues nos aventamos al barco y nos aventamos al marco porque ella ya tenía su marca. Yo me, ella me incluye en, en, en este proyecto porque ya existía, pero en ese momento, sí, y voy a ser muy claro, en ese momento no era tan fuerte como en ese momento. O sea, ese momento fue el boom. Sí, fue el boom. Sí, fue el, no se compara nada con, con nada del tiempo pasado. Entonces, ella dice, oye, pues quiero rentar algo más cañón, algo más canijo, ¿no? O sea, ya, esto ya estamos en niveles chidos, vamos a rentar algo chido. Sí, sí, sí. Ok. Y dice, nada, vamos a rentar algo acá, chido. Y yo me quedé así como de. Y se fueron a Polanco. No, nos fuimos ahí también por satélite, por satélite. De hecho, muy cerca de la Casa Verde, pero es que tú nos, bueno, allá arriba de la Casa Verde hay como unos fraccionamientos donde hay unas casas gigantescas, pero gigantescas. ¿En cuánto vale rentar ahí? Pues yo creo que mínimo, así mínimo, mínimo unos 35. Casa. Casa. ¿De cuántos cuartos? Pues no sé, cuatro cuartos a la comedor, pero casas con esos jardines gigantes para cuatro carros. Pues igual ya me voy a satélite. Sí, pues de hecho, yo siempre sigo de esa mentalidad, de realmente conviene una casita que un de papo o irte más lejos tal vez, pero. Que también estaba viendo ayer que dicen que los satelucos. Sí, dicen satelucos. sí. Dice que son como Fifi. Yo me quedé así. Según yo, la. Sí, pues dice, o sea, ella dijo en el en vivo que tú decías que era sateluco, pero que era de Cuatlerín Scali. Bueno, el punto acá es que dicen que los satelucos, bueno, dice ella que los satelucos es como en el estado, el enledomex es como eres de la. Puede ser que sí, puede ser que sí. Mira, hay zonas de satélite que son muy acá, muy. Yo he reído ahí dos veces en mi vida, por eso no sé. Hay una parte de la ciudad satélite que sí es como muy Fifi, pero. Y era ahí o no? Pues una de las zonas, una de las zonas, tal vez no como de las así súper. No es donde está Acropolis. Eso es en lo más verdes, pero si está cerca, en cierta manera. Yo acabo de mencionar esto. No es más verdes. No es no es satélite. Sí, ya se considera. Es que ya satélite ha crecido tanto que ya satélite es como un conjunto de muchas colonias, pero realmente lo que es satélite, satélite de ciudad, satélite, pero ya como lo más verde es la. Bueno, la concordia no se siente entre con, pero si también se considera como satélite o como ya todas las colonias aledañas, como que ya dice es por satélite, no es satélite, pero a lo que yo me refería con yo crees no que haya vivido en satélite, sino que yo me desarrollé totalmente en satélite en las escuelas que iba a las activas que iba, porque patinaba en hielo. Bueno, jugaba hockey, entonces iba en satélite. O sea, como que todo mi crecimiento siempre fue en satélite. Sí, yo vivo en Coutinho, no tengo ningún problema con eso, pero todo mi desarrollo siempre fue en satélite. Entonces por eso siempre dije, ah, pues satélite, está cool. Pues soy sateluco. Soy sateluco. Aparte, café tacu es de satélite. Ah, sí? Sí, café tacu es de satélite, pero el punto es que ella me dice, oye, vamos a rentar esto en un manches para ver así como que ya no tenía casi nada porque había vendido muchas cosas. Sí, ya no. De hecho, todo ese dinero que sacó también se ocupó para invertir en la marca o para hacer como ciertas cosas, pero la verdad es que la marca le fue, le fue muy bien. O sea, el primer golpe le fue muy bien. Entonces ya fue cuando nos emocionamos. Me incluye emocionamos porque justamente yo en ese momento, en el 2018 me cayó mi primer campaña, mi primer campaña porque ya empecé a hacer contenido. Ya, ya me conocían como en el canal de parejas. que eras como ya influencer tú también. ya, ya, ya en el canal de parejas ya me, ya me contactaban las marcas y me decían, oye, este, pues cuánto cobras por hacer una, un, en ese momento no había reels, había, ¿qué era? Pues creo que ya existía Tik Tok, no, no sé qué existía. La story. Eran stories, ah, eran los stories, eran los stories y me contactan como por estos juegos de, igual como de casino y esas cosas, pero era como mobile legends. Hay una cosa así y esa fue mi primera campañita. Y posteriormente ese mes hubo una campaña gigantesca que yo creo que todos los creadores de contenido nos quedamos así como wow. Se abrió la aplicación Lazo, que era la competencia de Tik Tok, era la competencia de Tik Tok. Sí me acuerdo que hasta, sí me acuerdo hasta los creadores que estaban en Lazo que, que decían que pagaba chido. No, pagaban increíble. Entonces Lazo me, yo estaba dentro de una agencia de publicidad que me llevaban según esto mis redes, porque yo estaba en un crew junto con otros creadores de contenido fuertes. Bueno, estaba con estos creadores de contenido y habíamos hecho un grupo. Estaba Lisbeth Rodríguez también, ¿no? No, Lisbeth Rodríguez no. Estaba Pau y Fichis. Los Puchins. Los Puchins. Estaban varios de ellos. Bueno, había varios creadores de contenido en este grupo y a mí me metieron en una agencia, en una network, pero en esta network yo llevaba ya como un año y medio, dos y no me conseguían nada, no me sacaba nada. Entonces cuando sale lo de Lazo, a ella le consiguen campaña con Lazo, pero a mí no me sacaron campaña con Lazo. Y de repente un amigo. ¿Quién le consiguió? La agencia donde estábamos. Estamos en una agencia de otros creadores de contenido muy, muy populares. Entonces, cuando, pues a mí no me la consiguen, a mí no me la, a mí no me la ofrecieron ni me la cerraron. Entonces un gran amigo de campañas me dice, oye, pues tú haces contenido bien padre, pues yo te voy a jalar a la campaña de Lazo, te voy a jalar. Y que de repente me sacan con una campañota así súper larguísima de Lazo. Yo creo que fui de las personas con más tiempo con Lazo y saqué una, o sea, lo que nunca había sacado en mi vida. Yo me quedo así como guau, qué es todo esto? Allá también le sacaron, pero mi periodo, el mío fue más tiempo. Y cabe mencionar que como la saqué por afuera, también me pagaban más. Entonces era así como de guau, y me sentía como importante, sabes, era como de ay, no manches. De hecho, es con esas, con esos capitales. Nosotros invertimos más en la marca, invertimos más en cosas, en envases, en fórmulas, en cartotecnia, en miles de productos nuevos, porque lo podíamos hacer. Y era el sueño, sabes? Era su sueño y yo también la quería apoyar en su sueño. Era el momento que yo tenía como para apoyarla. Y entonces fue como de ah, lo hacemos, lo hacemos realidad. También se nos movió. O sea, dijiste ya Dios, este dinero ya es yo por ser creador. Ajá. Y lo voy a inyectar a tu proyecto. Sí, o sea, ahí fue cuando. Sí, realmente nunca hubo como una división. Esto es tuyo, esto es mío. Sí, puedo hacer muy claro. Fue como yo sentía que lo que entraba era de los dos. Y si me estaba entrando a mí, también era de ella, sabes? Era como un. Sí, porque los otros años era, le entraba a ella y era de los dos. Y ahorita te entraba a ti y dijiste, pues de los dos también. Sí, claro, nunca hubo como eso de esto es mío. No, 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 Era de que nos entraba y esto era de en grupo. Esto es en equipo y realmente nunca tuvimos ese tema. De hecho, nunca lo discutimos. O sea, nunca disculpa que te pregunte directamente que eres loquito, pero o sea, nunca te sentiste mantenido. No, no, no. Yo sí sentía que trabajaba, que estaba haciendo mis cosas, que estaba dando lo mejor de mí, daba mi mejor esfuerzo. Inclusive yo, yo era el que hacía las conversaciones, con los laboratorios, que ya existían las relaciones entre la marca y el laboratorio desde antes, pero me fueron involucrando. Entonces yo ya hacía como iba por las fórmulas, recogía las mercancías, había el stock. O sea, sí me encargaba de un buen cacho de las labores que se tenían que hacer en la empresa. A ver, cómo es eso? Qué? Qué hacías con lo de laboratorio? Ah, bueno, imagínate que ya. O qué? No, no, Imagínate que ya había unas relaciones con un laboratorio, porque obviamente tener una marca de ese estilo, pues ya necesitas elaborar en un laboratorio certificado, bla, bla, bla. Ya había relaciones entre la marca y el laboratorio. A mí me fueron incluyendo y cuando me fueron incluyendo, pues yo me fui haciendo amigos de los que eran los ingenieros o de los que atendían. Entonces yo ya era el que iba por las fórmulas, era el que iba por los pedidos, cargábamos el civic lleno de cajas de maquillaje para poderlas llevar al, pues sí, a la casa, porque en la casa teníamos como una oficina donde tenemos el stock y después ahí se hace el picking y el packing para la salida. Entonces yo ya me hacía amigos de ellos, llenaba el civic todo lleno de cajas de aguas micelar, de labiales, de todo y las llevaba a llevar a la casa y ya me hacía. Yo hacía el inventario y ya como que decía, pues esto se puede mover. Yo hacía los comerciales de la marca, por cierto, muy bonitos. Hacía la imagen, hacía la imagen de los productos, no de todos, porque también. ¿Hacías los comerciales? Sí, hacía los comerciales. Ok. Hacía los comerciales, por cierto, hay comerciales muy, muy, muy bonitos que yo siento que también pues ayudaron al branding de la marca muchísimo, pero éramos como un equipo, ¿sabes? No era así como de yo hago esto y por eso. No, 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 siempre fue como de estamos formulando esto y tú estás. Ella nunca te insinuó hasta ese entonces de que, no, pues que esto es mío y yo lo genero y no sé qué. Y a ese momento no te decía eso. ella te decía si somos un equipo, estamos trabajando en equipo. Sí, así te decía. siempre fue siempre y siempre lo que entraba era de los dos, lo que salía también era de los dos. Aquí hay un tema porque yo estoy en burro de créditos desde hace muchos años. Entonces yo. Ah, que algo de Electra, no? Sí, ay, sí, un maldito Electra, pero imagínate que cuando yo estaba en la universidad, ¿qué? Chócalos, amigo. Pues mi cámara, güey. Sí, me perdonaron, te perdona, Electra te perdona. Pues sí, a mí, a mí también ya, ya en este momento. Qué, 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 pero fue una tontería. Te voy a contar cómo estuvo. Paréntesis de esta historia mientras seguimos, pero lo que sucedió es de que yo en la universidad saqué un Samsung Galaxy y entonces yo lo pagaba, me es con, bueno, semana con semana, porque en Electra creo que es la semana con semana, no? Y hubo un momento que dije, ay, güey, ya pagué 10 mil pesos de este celular. Era un celular que no valía ni 5 mil pesos, sabes? Y yo decía, ay, uy, ya pagué. No compraste el hot, el Y14. compré así un Galaxy chiquito normal, o sea, sabes, muy sencillito. Y era así como yo, por qué generé tantos intereses y no se acababa, no se acababa. Y entonces cuando yo empiezo a andar con ella, ay, este me dicen, yo ya había dejado de pagar porque yo según yo ya estaba liquidado y me llega una hojita de, oye, no se acabó de pagar el celular, has abonado esto, pero te faltan estos intereses. Eran como dos mil pesos, eran dos mil pesos exactamente. Dos, dos mil quinientos pesos, dos mil seiscientos pesos, si mal no recuerdo. Y ella sí me dijo, oye, pues yo te ayudo, yo te pago. ¿Cuánto era? Cuatro mil, dos mil baros. No, eran como dos mil, dos mil seiscientos pesos lo que se había generado intereses. Y entonces me dijo, oye, yo, 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 yo te ayudo. O sea, sí me dijo, literal, sí me dijo, yo te ayudo. Y yo, no manches, cómo crees? No, sí, yo te ayudo. Va, no? Pero después de eso, yo me entero. Bueno, cuando yo me entero de esa deuda, me me entero también de que habían ocupado mi cuenta para sacar efectivo. Sí, o sea, como que clonaron mi tarjeta o una situación así y sacaron efectivo de esa cuenta de Banco Azteca. Y entonces, por eso había generado esos intereses. Realmente no era el celular, era de que. Ah, ok, ok, ok. Era de que alguien había ocupado mi, si me clonaron mi tarjeta y la había ocupado para sacar efectivo o algo así, sabes? Entonces fue como de, yo no quiero, yo no pienso pagar algo que yo no saqué, no? A pesar de que yo fui ahí y aclaré y todo, me dije no, pues es que aquí sale esto, no? Pero dije, pues no manches, pero yo nunca he ocupado esto. Ni siquiera sacaba efectivo de esa tarjeta. Es más, ni siquiera sabía que tenía tarjeta. Yo solo iba y abonaba al número de referencia que tenía. Dijo, ¿diste cuenta así de que? Como cuatro o cinco meses después de que empezamos a andar. O sea, ahí fue como cuando sucedió eso. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, pero fue como más o menos por ahí. Entonces en dos mil dieciocho, entonces retomando después de la deuda, después estaba en el auge de la marca. Estábamos en el auge, estamos en el auge de bueno, estamos en el auge de campañas también. Estamos en el auge de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces se nos alocó la, se nos alocó, se nos alocó. O sea, si estaba en medio millón de baros mensuales y un no, 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 no sé, no recuerdo, pero si había o si había baro, si había baro, pero no, no, no. Así es una suburban, una suburban. No, tampoco tanto, pero si había, o sea, si había. Me estoy visualizando, me estoy manifestando. O sea, si había, pero había como para, pues los gastos eran fuertes, o sea, era una renta, eran ya, ya hacer, hacer ese tipo de productos es caro, porque no solo son los envases, hacer todo lo de cartotecnia, porque aquí en México no, comúnmente todo eso se hace en China. Entonces ella. Porque es más barato, es más barato. Entonces nosotros en su momento se trató de hacer todo en México. Bueno, no en todo en su momento, en todo el periodo se hizo aquí en México. Entonces era muy caro, entonces era así de desfajonar, era así de productos de cartón para los envolturas y todo ese rollo. Era, era muy caro. Entonces, pues había para invertir bien, sabes? Y entonces nos emocionamos y empezamos a contratar un buen de personal. Ok. Sí, primero fue personal. Empezamos a contratar muchísimo, muchísimo personal. Ya había gente que hiciera el picking y packing. Ya había gente que hacía picking y packing. Ya había gente que era un administrativo, ya había un contador, ya había alguien que se dedicaba, contestar y hacer guías, porque hacer guías también. ¿Cuántas personas contrataron más o menos? Uf, yo creo que cuando más contratamos fueron a ver si como que creo que el punto máximo fueron como seis o siete personas en total. Más nosotros. ¿Cuánto les pagaban más o menos? Más nosotros, más nosotros. Pues variaba, o sea, había, depende de la diseñadora, ganaba más. pero no sé, no sé. ¿Picking and packing, por ejemplo? La picking and packing eran como los que ganaban menos, pero no sé si puedo decirlo, pero pues sí ganaban como entre siete, ocho. O sea, eran como los. Y iban a la oficina. Iban a la oficina, iban a la oficina. O sea, pero eso tiene que ser una casa grande también, porque ahí también era donde hacían todo el negocio. La casa tenía o era una casa y aparte por aparte había otra construcción que era parte de la misma casa que, o sea, puedes ir en el mismo terreno. Había dos edificios, uno que era la casa y otro que era como las oficinas y todo este rollo. Este empezamos a contratar mucho personal, pero muchísimo, muchísimo personal. O sea, pero para mí era mucho, no? Porque eran responsabilidades, no? Porque no solo era eso, era comprar computadora para los diseñadores, era comprar computadora para los administrativos, eran comprar este equipo, no? Era invertir computadoras para los diseñadores. Sí, sí, porque tenemos. ya era una oficina ahí muy. Ya, 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 ya. El diseñador tiene que tener su compu. Sí, ya el diseñador tenía su Mac. No, o sea, propia webs. Así no lo sabía. A menos que vayas a la oficina, por eso te digo, ya una oficina bien montada, porque ya con oficina bien montada, pues ya tenían todos los equipos para que fueran a trabajar justamente ahí. y era algo bien montado. el punto es de que justamente en diseñadores, picking y packing, administrador, el que hacía las guías. Administrador es el contador? No, el contador era por aparte. Y luego? Este. Picking y packing. Había uno que nos ayudaba. El que contestaba a los correos. no, no, porque el de picking y packing, el de picking y packing solo envolvía todo correctamente, cerraba las cajas, se checaba. Y cuántos pedidos eran al día? Cuando tenía que hacer? Hubo un momento que sí salían como unos 50, 60 pedidos al día, o sea, que decía como semanas que pues 50, 60 pedidos al día y pues sí, y se generaba, pero también teníamos muchísimos gastos. Evidentemente esto todavía no lo veíamos, no entonces iban en sueldos y en mil bolas. Una cosa así. Muchísimo. No sé cuánto, pero si era una cantidad fuerte, una cantidad, era una cantidad fuerte, o sea, era más que la renta, digamos así. Sí, 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 los gastos de la empresa eran mucho más en el. Esto fue como entre el 18, 19 y en antes, un poquito antes de pandemia. Esto fue en el periodo 18, 19, como estos dos años donde no, no, no en qué año íbamos? 18, no íbamos 18 ya, 18, 19 de que ya hay muchos empleados. Ok, de que en el 18, 19, pues sucede como esto que empezamos a crecer, etcétera, etcétera. Y en el 2020, pues todos sabemos que sucede pandemia, 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 donde empiezan los problemas, empiezan los problemas, pero afortunadamente en la desfortuna me contrata una cadena televisiva de España que se llama, bueno, ellos se llaman media pro y tienen un canal que se llama Yubit, que agradezco mucho, fue una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida y me contratan de co-conductor de un programa que se llamaba Hoy no se sale de Pichoba y pueden verlo en, en y te hablaba y era este. Quién está en ese programa? En ese programa? Híjole, había dos creadores de contenido, pero no sé si pueda mencionarse. Pues dilo. Bueno, había estaba Paco de Miguel. Pues sí, estaba en el programa. Ah, mejor no. Bueno, ok, ok. Bueno, a ver, vamos a ir. Y les pagaban en euros y todo el pedo. Nos pagaban bien, pagaban muy bien. O sea, para mí fue como una apertura porque yo ya empecé a tener campañas. Bueno, empecé a tener la campaña de lazo que duró mucho tiempo. Uy, mano, duró bastante tiempo y después del lazo me contratan en Yubit. Primero para este programa que fueron este. Si mal recuerdo, fueron dos temporadas. Cada temporada duraba seis meses. Bueno, de cuatro, seis meses. No sé cómo realmente distribuyen los capítulos y después media pro me contrata otra vez para Yubit, pero en un programa en solitario. Otras dos temporadas. Entonces me fue bien, me fue muy bien. Entonces era, era otro capital que nosotros abordábamos. Y aparte era en media, en mera pandemia, en mera pandemia. Entonces, pues quieras o no, la pandemia, pues le pegó a todos. Le pegó al CPM, le pegó a todos los negocios, al restaurante, a todos. De hecho, inclusive en el programa donde yo ya estuve en solitario, hacía un boxings y el programa me decía, pues tú quédate con lo que hagas los unboxing, porque este programa se transmitía en España y se transmitía digitalmente, pero también se transmitía por aquí en una cadena televisiva de paga de Sky. Por Sky. Entonces era muy chistoso porque de repente iba a comer barbacoa y los de la barbacoa tienen Sky y yo me veía y me decía, ay, qué vergüenza, no? Pero yo cuando pasó todo esto de pandemia, le digo a mi comunidad, no me quiero quedar con nada. Entonces todo lo que le hacía un boxing, ya se lo regalaba a mi comunidad. Regalé bicicletas eléctricas, patinetas eléctricas, Xbox. O sea, era Chabelo. Básicamente era Chabelo, era Chabelo. La carta fixia, aquí es la puerta uno, dos o tres. Y el programa era de un boxing. Tu sección era de sí, vamos a hacer un boxing. el primer programa era de literalmente se llamaba Hoy no se sale y hacíamos entrevistas a famosos. Hicimos entrevistas a no sé, a no, a Visarrap, no hicimos entrevistas a. A quién le hicimos entrevistas? Ah, pues como asesino, no sé si puedo decir esa palabra, no sé si te lo voy a decir. Al rapero, al rapero asesino, a cantantes, actores, a Natalia, a Natalia la de viva en los niños. O sea, como que tenemos como. Viva en los niños. Sí, o sea, formato televisivo, formato total, 100 por ciento televisivo. Era un formato que de hecho es lo que hizo famoso a Ibai, pero trajeron acá a México. Que hecho me dijiste que está producido por Ibai, no? Bueno, la idea original me parece que es de Ibai. O sea, es una idea de una producción de media pro, pero fue formulada por Ibai. Bueno, el punto es que nos iba muy bien. En dicho, inclusive la pandemia nos iba muy bien hasta que pasó algo tenebroso. Qué pasó? Bueno, no tenebroso, pero un tema ahí que empezó a haber un conflicto con unas distribuidoras, porque se abre un programa de distribución en la marca y estas distribuidoras empezaron a tener quejas o problemas con la marca. Pero no quiero entrar tanto tal vez en detalle, pero empezaba a haber problemas, empezó a haber muchos problemas, muchísimos, muchísimos problemas, porque las distribuidoras era una gran parte de cuando fue la pandemia de cómo poder distribuir el producto. Entonces empezó a haber problemas y la marca empezó a tener problemas también, pero problemas fuertes, o sea, problemas de que de repente las ventas bajaron drásticamente, 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 porque la gente empezó a tener menos dinero, no? Sí, porque aparte no nos había pegado tanto a la pandemia hasta dentro. O sea, como que en el 2020 no nos pegó tanto, sino como hasta el 2021. Ok. Y se juntó con el problema de las distribuidoras. Además de que se nos alocó en el 2020, justamente tomamos una decisión en el 2020 de rentar unas oficinas y de abrir un local en la mera. Ajá. No manches, no manches. se nos se nos alocó. Fue una locura porque. Porque él estaba yendo muy bien, o sea, tampoco era como que se me alocó y a lo tonto. Sí, no, no, no. Estaban asumiendo que todo está yendo bien. Ajá, y tenemos como un esquema, pues pues, o sea, tenemos como un esquema, no de también obviamente en un esquema. Lastimosamente no tenemos como un esquema como tan asentado en mesa, no? Era como más de ah, probablemente puede pasar. Ya para entonces, ya para 2020 ya haya pasado lo que ella dijo que tú le recomendaste que, cierto dinero se fuera a tu cuenta. No, 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 para nada, para nada, no, no, Ahí todavía seguimos de la misma manera. Todos en el mismo esquema. Todos en el mismo esquema. De hecho, eh, cuando entraba y eso hacíamos como, como que así, pues teníamos así como que decimos a esto que se vaya para acá, eso para acá, como que nos distribuíamos para tener como, pues en cierta manera como cambalachar como los gastos, pues para tener más beneficios, no? Porque ella ya estaba dado de alta desde hace mucho tiempo y yo era como muy nuevo dado de alta. Entonces, evidentemente, pues tú sabes que al principio, pues tienes más beneficios y aprovechamos esas cosas. Cuando llega el 2020, te digo que se nos aloca, pero ahí sí se nos alocó bien cañón, pero cañoncísimo, cañoncísimo. Rentamos dos casas más, dos casas que funcionaban como oficinas. Aparte de donde vivían, dos casas más. Aparte de donde vivíamos, rentamos dos casas más y como pues a mí también me estaba viviendo bien y todo ese rollo, pues fue como de, pues, o sea, se nos alocó, se nos alocó como que nos sentimos muy seguros de todo. Y ella quería hacer como un esquema de como de oficinas de Google. Como que los empleados pudieran estar bien. Ah, o sea que, o sea, aparte de rentar dos casas, querían tener a los empleados como. Sí, felices. Así para que tienes tu área de siesta, todo el rollo. No de siesta, pero con teles, cafeteras. Pero por ejemplo, nuestra diseñadora vivía muy lejos, o sea, como a una hora y media. Ok. Y entonces, eh, cuando estamos en la otra, en la casa. Se está cayendo. cuando nosotros vivíamos en, bueno, nosotros seguimos viviendo en la casa, yo le llamo la casa cabañita, la cabaña. Es que, güey, vamos a identificar. Acá la casa, la casa verde, la casa cabañita. La casa cabañita es donde empezó la oficina, ¿no? Pero rentamos estas dos casas, pero en la casa cabañita ya trabajaban muchas personas que vivían súper lejos. Unos vivían aquí en Santa Fe, pues ir a satélite, pues es complicado, ¿no? Y otros vivían hasta, eh, Coacalco o algo así, ir a satélite. Otros vivían hasta Xochimilco. También contratamos un repartidor. Ay, bueno, pero ahorita vamos a eso. Este, también se nos, ay, es que hubo muchos planes, pero se rentamos la casa, y como que la idea era de que ellos pudieran vivir en una y la otra ocuparla totalmente full de oficina. ¿Por qué? Pues era como, o sea, era una idea de, bueno, eso sí, sí era una idea de ella como para poderlos apoyar, para poderlos apoyar. Ok. Pero también como que evidentemente pues no está tan bien porque, bueno, ahí es cuando se aprende, ¿no? De que no debes de juntar las dos cosas. O sea, querían la casa, su casa, la casa oficina y la casa donde vivían los, empleados. Sí. No, 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 no era como con malicia, no, 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 no era con malicia, wey, pero ya que van a convertir, o sea, como si Suiza, wey, o sea, como de, como Suiza, no sé qué sea Suiza, no, no, no es una empresa así como todo feliz, así que padre, no, así como, pero es mucho gasto. Sí, claro, no, tienes que tener mucho gasto. Los gastos eran fuertísimos, no, ahí se triplicaron los gastos, pero a. O sea, sí lo hicieron. Sí, claro, de hecho hay, o sea, hay fotos, hay videos y todo ese rollo que rentamos las dos cosas. Inclusive recuerdo muy bien que con una de las temporadas que me pagaron, pagamos el, el, cómo se llama lo que te piden los depósitos, las rentas adelantadas y aparte las consorcio jurídico y esas estas cosas que te piden. Póliza jurídica. aparte de digamos que de las dos casas eran una la nota también, creo que cada casa nos costaba como unos veintitantos, o sea, si eran la nota de cada casa, eran cuarenta más sueldos, o sea, nos echamos a la espalda. Es que ese fue el problema, siento yo, bueno, claro, uno de los problemas que puede hacer eso, decir, tengo tantos empleados que iban, que les pago su casa. Bueno, un lugar para por si quieren quedarse a dormir ahí, está padre y una oficina y todo y les pago bien y todo. Qué padre, pero qué va a pasar cuando no le vaya a ir a la empresa? Y es que qué es lo que pasó? Claro, fue lo que pasó después. O sea, que dices, ya no puedo tenerlos, ya no puedo. Los gastos eran altísimos, era una locura. Luego pasa este problema justamente con las distribuidoras y se empezaron a hacer devoluciones masivas, pero así cañoncísima. Entonces, pues obviamente esto, nos empieza a pegar, le digo a nosotros en conjunto, nos empieza a pegar mucho y también le empieza a pegar a ella ya no solamente como un tema financiero, sino también como un tema emocional más aunado a todo esto. entonces ella empieza. Yo ahí es donde siento que empieza como a. Pues sí, empieza como una recaída, empieza una recaída. Entonces era como de que nos tratamos de poner las pilas y entonces en una de esas ideas fue como de oye, y si hacemos como diseño 3D para los productos y si hacemos como diseño 3D para los productos y todos sí, porque realmente voy a ser muy honesto, a ella le encanta. Ella es muy buena realmente haciendo como todo esto 3D. Bueno, el punto es que se hace esta idea, pero obviamente ya nos había pegado muchísimo los gastos, nos empezaron a rebasar de una manera inimaginable. O sea, inclusive aquí es cuando yo le pido un préstamo a un familiar mío. Ok, a tu tío, a le pido al préstamo a mi famoso tío, porque no sabíamos cómo lidiar con. En verdad estamos muy. Aparte tenemos había de con todos los gastos. Pum, baja, baja la venta. Y aparte teníamos deudas. Aparte tenemos deudas que pagar. Ahí es cuando le dices sabes que que caiga en mi cuenta. todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Este tenemos muchas deudas que pagar y entonces, yo le pido un préstamo a mi tío, a mi tío. Y le consultaste eso a ella? Sí, 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 sí. Yo le dije oye, porque la única manera que podíamos y que habíamos formulado para poder como salir adelante era sacando un nuevo producto. Entonces, en ese momento a mí se me ocurrió hacer una línea de skin care. Ok, que se llamaba doctor clean face y en esta línea de doctor clean face, pues como que era como un producto más bueno, según yo y mis estudios, y según mi experiencia universitaria, pero es un producto de alto consumo porque es un producto que es más como un jaboncito. O sea, no es tan como tan especializado a maquillaje, sabes? Es para limpiarte la carita, es para limpiarte la carita, para cuidarte. Es un producto de sí, de una frecuencia más alta. Según yo y mis estadísticas y según yo y mis conocimientos, no funcionó, funcionó en su momento. También con ese préstamo pudimos también en su momento liquidar el carro verde, el carro verde. También lo pudimos liquidar y posteriormente lo vendimos porque había unas deudas muy altas. Entonces lo vendimos y nos quedamos con la camionetita. Nos quedamos con una camionetita. También tiene una camionetita. Tenemos una camionetita como de carga de. Ay, bueno, esta camionetita es una historia muy curiosa porque en algún momento es que sí, realmente me da mucha como. Ay, no me he hecho todo lo que hicimos, pero en este momento se rentó una camioneta para poder distribuir el los productos. No, pues obviamente no sabemos en qué show nos estamos metiendo. O sea, imagínate hacerle competencia a FedEx, a DHL. O sea, distribuir los productos en zona metropolitana. Sí, pero era una locura. Imagínate. No, claro, es un rollo. Y contratamos un chofer, este chofer para otras cosas. Se ocupó, ocupa DHL, FedEx y todo. Y hasta ahorita están comprando su material de distribución. Sí. Imagínate si Amazon se tardó muchísimo que ustedes lo hicieran. Estaba más complicado. Eh, parte de la, pues en cierta manera como de, de la ignorancia de saber que el giro, que uno conoce. Sí, porque realmente nunca supimos que fuera tan cañón. Realmente siempre contar con otros proveedores y es un aprendizaje muy cierto. Siempre cuenta con otros proveedores que te puedan deslindar de responsabilidades, no? Como esto de los envíos, el picking y el packing también se puede deslindar, pero. O también hay personas que. Sí, pero como que eso sí fue, era muy idea de ella, de que ella quería como que fuera hecho por la marca, para la marca y que fuera como de esta manera, sabes? Porque reduces costos también. Pensábamos, creíamos, creíamos que íbamos a reducir costos, pero al final al cabo fueron cosas que que nos perjudicaron al final, porque si hubieran seguido los planes, tal vez como estaban, probablemente no se hubieran hecho, pero tal vez hubieran como, como que hemos aprendido más del error y tal vez hubiéramos hecho como otra cosa, sabes? Claro, claro, sí, 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 pero entonces esta camioneta que adquirimos fue también en, en fue en un leasing. Que eso para los que no sepan es una renta de una renta de un coche que la gente. Y por qué rentas un coche en vez de comprar uno y pagar plazos? Porque según yo, el leasing es más deducible. Sí, es deducible. cien por ciento. Entonces te puede convenir este como una estrategia. Sí, claro, es como la camioneta, no la suya. Aparte, pues cuando tú tienes un leasing, no das un enganche. Entonces lo único que te cobran son las mensualidades, que es una ventaja en cierta manera. Si tú no tienes lana como para el enganche, pues y ya está dado de alta y eso, pues te conviene mucho, sabes? Ok, entonces bueno, entonces quedaron sin carro, nos quedamos sin carro, nos quedamos con la camionetita, nos quedamos con la camionetita que no había ningún problema. Era algo que nos movía de arriba para abajo. Cómo era la camionetita? Era una camioneta de carga, este era una camioneta de carga. Nos quedamos con ella y con eso nos movíamos y así. Afortunadamente en en los todos los problemas que hubo en cierta manera, nos pidieron las casas, nos pidieron las casas donde estaban las oficinas, porque como que el dueño como que ya no nos quería ir o no sé, como que no. O les reclamaron el uso de suelo. No, como que simplemente como que nos dijeron, oigan nos mandaron una carta, nos dijeron este oigan este ya cuando acabe el contrato ya no. Y ahí es cuando decimos oigan oye pandemia no le conviene al dueño. Qué tonto, pero bueno, no, ya no. Fíjate que eso fue el 2020 como al 20, 21, 21, más o menos. Era pandemia todavía. Estamos en 24. Sí, más o menos lo que sucedió es que nos dice no, pues este queremos avisar de que pues ya no los queremos ahí, no? Y en ese momento fue como que pensamos y yo se le dije oye, no manches y si dejamos una vez este gasto tan fuerte, porque hicieron gasto muy fuerte y ella también dijo sí, vamos a dejar este gasto que está muy fuerte porque pues no nos estaba yendo muy bien. Entonces nos regresamos a la cabañita, nos regresamos a la cabañita y ahí también recortamos a personal, recortamos a la diseñadora, recortamos a, también había un editor este que ya no también nos ayudaba con para el contenido. Este corrieron entonces al editor, a la diseñadora, me acuerdo que se fue como una o dos personas más en total. Entonces nos regresamos a la cabañita y pues órale otra vez desde de hacerle. Hacerle tenemos bastante producto. Bueno, había bastante producto, entonces fue como de pues vamos a, pues vamos a ver cómo lo movemos. Tienes alguna idea de por qué bajó? Lajaron las ventas? Sí, mira, yo creo que era un producto de pertenencia. No sé si conozcas un poco de términos. Bueno, era un producto. Sí, yo creo que fue como un producto de pertenencia. Cuando, cuando tú tienes como un personaje en internet y lo vendes como lo no sé, vamos a vender el guacamole de Mau, no? Ajá. Y el guacamole de Mau se vende porque tú eres Mau. Ajá. Entonces, pues te lo van a comprar. Por qué van a elegir tu guacamole? Pues porque te están comprando por ti. Y en esa época ella, en cierta manera, como que ya no quería hacer internet. Si eso es verídico, ella no, no le gustaba el internet o no se estaba pasando por, por un momento de que no quería hacer internet. Entonces obviamente las ventas habían bajado, no habíamos sacado producto nuevo, no podíamos sacar más producto nuevo porque no podíamos invertir en el nuevo producto. El doctor Clean Face ya se había acabado, pero ahora habíamos acabado para pagar otras cosas. Este. Entonces le pediste dinero a tu tío. Cuando pasé el doctor Clean Face, sí. Y para comprar una máquina que laminaba como el papel. O sea, fue como para, para ese show. Pero por qué querían comprar un producto? Si o sea, una máquina, o sea, viste para una máquina. Sí, porque hubo un momento que también la producción de los del cartón, del de las cosas de cartón, o sea, nada que tenga que ver con el producto, porque ese es totalmente laboratorio. Y sí, 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 sino como más del cartoncito final. Por vaya, no el donde va el producto. Ajá, así el cartoncito final. Pues se hacía en la oficina, ahí se imprimía, ahí se laminaba, ahí se suajaba, ahí se armaba todo. Sí, fue como una decisión de hacerlo todo. Ahí mismo. O sea, hacer el producto desde cero. Pero obviamente los temas no, los que no podíamos, pues obviamente el laboratorio y eso y los envases. Claro, sí, sí, no, pero sí como el cartoncito que llevaba, también se hacían libretas, se hacían un buen de cosas. Entonces, pero se tomó la decisión de hacerlo todo ahí, ¿sabes? Era que todos estaban así como suajando, otros hacían libretas. claro. Fue una experiencia en cierta manera, pues en cierta manera fue de mucho aprendizaje. Yo creo que he aprendido más en esa temporada de mi vida que en cualquier otra. Aprendí cosas hasta de impresión. O sea, creo que se ha agregado a mi currículum que puedo manejar máquinas de impresión y de suaje. Sí, debe ser complicado. Sí, es muy difícil y muy complicado. El punto es que, bueno, regresamos a la cabaña y regresamos con todas estas máquinas. Tenemos, había plotters de corte, había miles de cosas porque ya lo hacíamos todo, pero no estaban muy bien las ventas. Ok. Y ella está, ella empezó como en esta recaída que te digo y que lo que ayudó a la caída, según yo, o sea, un detonante motivante fue el que cayeron las ventas, supongo, no? Sí, calle, o sea, como pues es que también quiero ponerme en el papel, pues evidentemente cuando tú ves como un sueño, ves con una construcción, ves un castillo y de repente que te lo estén derrumbando, pues se hace feo, no? Entonces evidentemente pues caes, caes y justamente cuando pasa todo este rollo y nosotros regresamos a la cabaña, a mí me hace como más, como más presión, me hacen presión de hacer más cosas porque dije, bueno, esto ya no está funcionando, tengo que ponerme malas pilas, no? Porque pues yo en cierta manera, pues me movía con los chicos, inclusive. Ay, eso sí, creo que es algo que creo que mucha gente vio para sacar más adelante a flote la, la, la marca. Nos íbamos a bazares de la ciudad a estos. No sé si ha sido estos bazares de la ciudad que como libre. Bueno, no sé si. De la Roma, no? Ajá, que se ponen en la Roma, que se ponen en la ciudad y y nos íbamos a los bazares. Yo me aventaba, sabes? Me aventaba a ir a los bazares de. Ay, si hoy me fleto y me voy con uno de mis empleados que me llevaba muy bien con en ese momento con esa persona y decían no, nos aventamos y no lleve su, lleve su labial, lleve su delineador, lleve todo. Y pues como la marca tenía su diseño 3D, pues llamaba mucho la atención y así sacábamos los sueldos. O sea, si era que nos aventábamos cada 15 días a los bazares y así sacábamos los sueldos y que sacábamos más porque los gastos eran muy fuertes y también nos sentíamos muy comprometidos con la gente que seguía en la empresa. Pues no quería. Ahí también tenían este las estas chicas que les ayudaban a hacer el que hacer, que tenían dos personas. Sí, sí, todavía hay todavía tenemos a estas personas. También nos, ellas también como que nos íbamos a los bazares, etcétera, etcétera. de hecho, a una de ellas, este, yo le, yo le tuve que decir que ya no, pues ya no podíamos, ya no podíamos pagarle. Y es esta chica la que se enojó con, con tu ex, de que según esto no le quería dar al perro y que le dijo no, es que tú estás mal y todo eso. no, bueno, eso es más adelante, eso es mucho más adelante. No, 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 esta era una persona que nos acompañó desde que nosotros hicimos vlogs en la Casa Verde. Uh, Ajá, si nos llevamos a todos lados, era una persona que queríamos mucho. O sea, con ella no tenían problemas. No, 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 me parece que después la, ella, bueno, la señora salió a hacer como decir cosas y así, pero realmente siempre la quisimos mucho, inclusive le hicimos un cambio de look, yo la llevé por lentes ahí a un, a un lugar donde me patrocinan y la llevé por lentes. Este, la queríamos mucho a esa señora. Siempre tratamos de, la llevé al doctor una vez que se sentía muy mal. Ok, ok, ok. Sí, o sea, como que siempre estábamos al tanto, pues era parte, en cierta manera, de la pequeña familia que teníamos. Entonces, pero hubo un momento que ya no, siempre, hubo varios problemas, se empezaron a pelear entre ellas, como entre las dos señoras de, no, no pelear, entre las dos señoras de la CEO. Empezó a ver como, no peleas, empezó a ver como diferencias. Ajá. Pero a las ambas personas eran, ambas personas eran muy buenas señoras, o sea, realmente con ninguna, hubo como un tema más allá, pero sí le tuve que decir, a esta persona, oye, es que no podemos pagarle ahorita, ni realmente no teníamos. O sea, se los juro, que en ese momento yo me puse un buen las pilas, y empecé a hacer un buen de contenido en Tik Tok, así un buen, y de comida, de contenido de comida, y me empezó a ir muy bien, empecé a jalar campañas, empezaron a conocerme más, pero necesitaban apoyar más, entonces lo que hacía era que me iba a los bazares estos, y vendía mis postres de Tik Tok en los bazares. Ok. Para poder sacar más. Sí, güey, eso no me lo sabía, esta historia sí está más. tal vez no, no, no es algo así como que diga, o sea, no es de que lo mantenga en secreto, porque obviamente mi comunidad iba y me apoyaba. Por cierto, que hago unas fresas con crema muy buena, amigo, un día te traigo unas, pero este iba a vender los postres allí a los bazares y para sacar más. Inclusive en este periodo yo le vuelvo a pedir un préstamo a mi tío, para poder, porque estábamos muy apretados y ella, yo quería que ella fuera feliz, ¿sabes? Ella, yo quería que encontrar lo que ella quería hacer, porque también había como una. Los préstamos, pero todos los préstamos que le pedías a tu tío, se los consultabas y deciden, oye, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Sí, o sea, hubo uno que sí, de repente cayó así de la nada, le dije, pues es que si no se lo pedía, íbamos a, o sea, realmente tenemos la renta y el mismo día se pagó, ¿sabes? Había como muchas cosas y evidentemente como, pues igual y no sabía, pero también sí se ocuparon, o sea, sí, sí sabe que se ocuparon para eso. El segundo se le dije, oye, si pido este préstamo para comprar unas máquinas 3D, porque ella tenía mucha ilusión y un sueño de hacer muñecas, a muñecas 3D. Entonces ya había investigado, y te digo que es muy buena diseñando y eso, y le encanta, le, bueno, no sé si le sigue gustando, pero en ese momento le gustaba mucho y no, si apenas si podíamos salir con los gastos, pues dije, pues quería empujarla, ¿sabes? Quería como decir, ay, sí se puede, ¿sabes? Pero yo tampoco tenía ya con lo que entraban en las campañas y cuando entraban los de los bazares y eso, pues estábamos súper justos, o sea, y realmente la veía batallar con las máquinas 3D porque ya se habían ocupado mucho. Estas máquinas siempre tienen como un tiempo de vida, las pantallas y todo ese rollo. Entonces empezaban a salir rayados, empezaban a salir ladeadas, empezaban todo ese rollo. Y son máquinas caras realmente. ¿Cuánto era una máquina de esas? O sea, de las baratas como 13, pero son, salen así, son plaquitas así chiquitas. Y hay máquinas que cuestan 100 mil. Había una, tenemos una máquina en su momento que costaba como, ahí no sé, como 100 mil, ciento, así. Y esa que hacía los empaques, no? Sí, porque son este resinas especiales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces le pido a mi tío un segundo préstamo para poder comprar las máquinas 3D y poder apoyarla en ese sentido, mientras la marca también podía sobrevivir. Al mismo tiempo, recuerdo que la, porque cuando rentamos las oficinas, te digo que también rentamos un local. Si lo dije, verdad? Sí, pero es el lo del local. Creo que lo dijiste, pero muy brevemente. Ok, bueno, cabe aclarar que cuando rentamos las oficinas donde ya nos, ya no, ya nos habían corrido por así. También rentamos un local que solo se ocupaba como un local de distribución, pero este local se convirtió en una pequeña academia. Entonces recuerdo muy bien que era una idea de su hermano. Su hermano dijo, oigan, pues tú das muy buenas clases de maquillaje, pues lo has hecho en internet, porque no lo haces presencial, etcétera, etcétera. Entonces como que la idea fue como de sí, arre, está, está muy chido. Recuerdo muy bien que estábamos muy cortos de presupuesto, tanto ella como yo. Estábamos súper cortitos. Entonces era así de yo compré los vanities, tú compraste la recepción, tú compras la pintura, yo compro el candelabro, porque siempre era como ese, 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 ese teamback, ¿sabes? Ahí yo creo que ya había, en ese momento, si es lo que me estás preguntando, ahí es cuando dicen que se cambiaron lo del YouTube y lo del Facebook, que allá mi cuenta, ahí fue cuando se cambió. Eso estamos hablando de mediados dos mil veintiuno, dos mil veintiuno. No, allá era dos mil veintidós, yo creo. Ah, o sea, reciente, reciente. dos mil veintidós. Sí, más o menos dos mil veintidós. Ahí es cuando más o menos se cambia, más o menos. No, tal vez estoy blasfemando, pero más o menos fue en esa temporada. Ok. Se cambió porque había una cuenta Santander y luego de esa Santander dejó de existir y se cambió una vancomer y había como un tema con el AdSense y el AdSense. ¿Ya había llegado Chalanca o no? Ya Chalanca llegó desde el veinte veinte. Ok. Llegó, no, llegó desde veinte veintiuno más o menos, a mitad de pandemia. Que es un perro checoslovaco. Es un perro lobo checoslovaco, es un perro lobo checoslovaco, la Chali. Y es este, ¿dónde lo compraron? Que dice que preguntan mucho por ella. Sí, preguntan mucho por ella. ¿Dónde lo compramos? Tengo un amigo que, bueno, más o menos amigo conocido, que cultiva fresas. Entonces ellos tienen este tipo de perros para tenerlos ahí como de guardia y todo ese rollo. Y fue como de, ay, oye, esta, esta camadita y me la ofreció. Y fue como de, ay, no sé, yo quería un perro grande, yo quería, porque me gusta correr. Entonces yo quería un perro grande. Fue como la idea de, ay, si quiero un perro grande. Fue, no sé si fue como, tal vez como un capricho o algo así, que seguramente lo fue. Pero fue como de, ay. ¿Y cómo, cómo organizaron eso de con quién se quedan los perros? Ah, ok, ok, ok. Bueno, por eso es más al final, pero déjate, acabo de contar. Ok, ok. Y en qué parte de la línea de tiempo llega? Escuché que dijo que le pediste para un mono o qué? Ah, no, no le pediste que te ofreció algo de un mono, no? De un mono. De un mono. ok, el mono me imagino que se refiere a un mono. Así dijo un mono, un mono, un chango. Pues dijo mono. No, yo creo que se refiere a un mono de moto, a un mono. Así se le llaman a los trajes de moto. Ah, sí, yo creo que se refiere a eso. No, yo creo que son caros, no son caros, son caros, cuestan como 10 mil pesos, más o menos. No manches. Sí, pues es lo que te protege al final. Y también en esa línea de tiempo, este, ahí fue cuando la Ducati fue. Ah, pues nos había ido muy bien con lo de las. Estábamos bien emocionados. Fue cuando la moto fue cuando estaba lo de la. So cuando yo tenía ya mi mi programa en Yubit y todo ese rollo. Y está. De hecho, yo recuerdo que salió la Ducati. Eh, fíjate que tengo un amigo que trabaja ahí, da muy buenos descuentos, pero creo que estaban como o sea, en el costo total fueron como 380, 380 mil. Así. Pues está bien, porque las Ducatis son de medio millón, un millón, no? Pues ahorita, ahorita, pero antes sí, o sea, son como los las Ferrari de las motos, no? Bueno, esas hay otras motos, pero sí, o sea, son la mejor. Las virus, yo creo, esas motos son las virus. Sí, motos acá, muy acá, pero sí, sí, es una moto cara, claro, es una moto cara, es un carro, es un carro actual, no? Y eso también salió del fondo de los dos, digámoslo así. No, por ejemplo, tenemos como destinado como, o sea, lo que había salido de lazo y eso fue como de, pues esto para esto, esto aquello, yo quería una moto, la verdad es que yo quería una moto y dije, oye, pues me quiero comprar una moto, pero yo la verdad es que me quería comprar otra moto, pero como que también estaba como encaprichado, no? Porque siempre quería como, como que quería saber, era mi moto de los sueños, no? Era como de, ah, es una moto increíble, guau, está padrísima y también la compré porque yo también siempre tuve como la elección de, ah, pues igual y se sube conmigo y nos vamos a los politos mágicos y todo este rollo, no? Sí, pero nunca sucedió y también la ocupé muy poquito, la verdad, o sea, realmente fue una moto que yo ocupé muy, muy poco tiempo y también se vendió para pagar deudas y también no, no, no la, no la, no le alcanzamos a pagar toda, o sea, digamos que solo la tuve como un año, un año y medio más o menos y yo hablé con el de Ducati, le dije, oye, es que estaba pasando esto y necesito, necesito vender la moto porque pues necesitamos pagar ciertas cosas y me dijo, oye, pero no lo han acabado de pagar y me dijo, bueno, no te preocupes, no, yo voy a hacer como todo el trato, de pues pagarla y cuando ya la paguen con nosotros, pues nosotros solo les damos la parte que ustedes les 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 toca, no? Bueno, que le toca porque estaba su nombre y así fue como se hizo. Así fue. Y lo de Chalanka que muchos preguntan, este a ver, esto, esto, esto vi un comentario que apareció por ahí de que decían que si preguntaban por Chalanka, que los baneaban. Ajá. No, no, mira, es que hay un tema. O sea, cuál es el tema de Chalanka? Hay un tema con Chali, hay un tema con Chali, porque yo cuando la saco, recibo, recibo hate. Cuando no la saco, o sea, cuando la saco y cuando no la saco, recibo hate. Ok, cuando la dejé de sacar, me dijeron, ah, ya tú otra vez, la saqué, pero un día iba a salir con, estaba con mi pareja y la sacamos a pasear. Y entonces ahí otra vez se hizo un show porque. ¿Por qué hay hate? O sea, entonces es como quedó el acuerdo con quien se queda el perro. Ok, nosotros en octubre del 20, estamos en 2024, no? Entonces en octubre de 2022, nosotros hablamos con muy claro. Dijimos, oye, como que tú y yo no estamos funcionando. Inclusive subimos un video a YouTube y todo esto fue una plática iniciada por también por su parte. Cuando nosotros en octubre hablamos y decimos, o sea, nos sentamos, ¿sabes? Porque aparte éramos amigos, o sea, no solo éramos pareja, pero sentíamos que lo de pareja ya no lo teníamos. O sea, sentíamos que ya estábamos como más como amigos y que estábamos como en cierta manera también echándole ganas para salir adelante porque nos habíamos metido. Porque en cierta manera yo me sentía que también responsable de, pues éramos un equipo, ¿sabes? La responsabilidad de la ira de los dos no era porque todo está tu nombre. No, 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 pues si había pedos contigo, pues también eran mis pedos. Y si yo tenía pedos, también eran tus pedos. Así eran las cosas. Entonces en octubre hablamos muy bien. Fue octubre o noviembre, no recuerdo cuántos meses nos dimos. Nos dijimos que en diciembre nos íbamos a decir si seguíamos o no. Hicimos un video hasta en YouTube y todo. Y ahí en octubre platicamos de, oye, ¿cómo dividiríamos las cosas? O sea, si lo sentamos, nos sentamos y decimos, no, pues tú te quedas con torta y chali, yo me quedo con quesadilla. O sea, ¿el acuerdo era que tú quesadilla o ella quesadilla? Ay, ya dije nombres, ¿verdad? No los, ya los dije antes también. Bueno, son los perros. Sí, bueno, no pasa. Perdón, ¿qué me preguntaste? Que la cuantos era que ella se quedara con quesadilla y tú con chali y con torta. Ajá, sí, ese era el acuerdo. Pero bueno, eso es lo que platicamos en octubre. También nos dijimos de las cosas y no digo, no, pues tú te llevas esto, tú no te llevas aquello. O sea, como que hicimos como una, un supuesto como división de cosas. Eh, ya ya acordó. O sea, es que ya también. ya habíamos platicado, ya habíamos platicado sobre, sobre las cosas. Pues vaya, o sea, ya habíamos platicado entre ella y yo, porque de hecho ese día nos pusimos tristes porque dijimos, ay güey, cómo estamos platicando de. Sí, es algo fuerte. Es algo fuerte, estamos platicando de cómo vamos a vivir las cosas, pero la verdad es que todavía en ese momento dijimos, bueno, vamos a echarle ganas para ver cómo, cómo se desarrolla nuestra relación de aquí a diciembre. Digo que eso fue más o menos finales, mediados o finales de octubre. Y vamos a ver cómo se desarrolla aquí a diciembre, porque ya teníamos temas de que no nos, no nos estábamos, no nos tratábamos ya como pareja. Nos tratábamos, sí nos tratábamos como amigos, hablábamos y, y teníamos temas de cómo solucionar las cosas, etcétera, etcétera, pero ya no nos tratábamos como pareja. Entonces, y creo que también está una cosa del internet que amo y odio es que también la gente se daba cuenta. Ahí justamente en este periodo es donde me dices que si hicimos funado, justamente fueron como seis meses, ocho meses donde hicimos varios capítulos de funados. Que también hay este, bueno, no sé si, yo vi algunos clips, creo que fue de funados justamente, donde según esto sacaron lo de Hagrid. Ese rollo, o sea, tú se lo decías en mal plano, lo decías de juego, o cómo fue eso, porque vi que la gente decía, no, es que él ya sabía que tenía problemas con su peso y le dijo Hagrid, y que no sé si dijiste gordita o no sé. Sí, bueno, hay varios clips en internet donde pues yo estoy diciendo cosas que ahorita en este momento digo, me doy cuenta del poder que tienen las palabras y es una realidad. Pero en ese momento, por ejemplo, lo de Hagrid sí sucedió una vez. No recuerdo si fue por una secadora o algo así. Ella tenía el pelo chino y salió y sale como con su pelo esponjado. Pero nosotros nos cotorreábamos, nosotros nos llevábamos de cierta manera. Y también ella se nos llevábamos pesado. O sea, no éramos una pareja de un año, de dos años o tres años, era una pareja de ocho años. De hecho, si los vios ahorita que te acabo de conocer y todo, se ve que ya se llevaban de conocer mucho tiempo porque bien le, pues sí, a ti te gusta, ¿cómo se llama el que le gusta el Thor? ¿Cómo se llama? Ah, Ah, Jason Momoa. Jason Momoa. A mí ya me gusta una mujer, este, pues así o así. A ti te gusta Jason Momoa y me gustan así. Sí, ya, ya, ya vamos. Fíjate que siento que, bueno, yo crecí con ella en mis 20s, ¿no? Entonces siento que fue como un crecimiento también de, de muchas cosas. Lo, por ejemplo, este comentario de Harriet, ella sabe perfectamente que ese mismo día, ella me dijo, esto no me gustó, esto sí, no, no, no quiero que me lo vuelvas a decir. Fue una, una ocasión que sucedió y yo le, yo le pedí disculpas, dije, no me vuelve a pasar, o sea, discúlpame en verdad, lo siento mucho, no voy a pasar. Obviamente, obviamente, pues todos tienen sus errores, pero si era que ella me calcaba estos errores y le decía, y ella me decía, no, esto sí no me gustó, esto no me lo vuelvas a decir porque me hiciste. Y ya no le volviste a decir. no le voy a decir, sí, sí, sí lo dije una vez, nunca más se lo volví a decir. Y esas cosas que ella me calcaba, me decía, esto me lastimó, esto sí no quiero que me lo digas. Y también ella, cuando en cierta manera ella me decía algo, yo le decía, oye, esto sí me dolió o esto me lastimó. Yo también le decía, y ella me decía, no, este, está bien, ¿sabes? Siempre era como esa dinámica, que si ya sabíamos que teníamos como ciertas conductas, sí nos decíamos. Y inclusive siempre era como, yo soy mucho de hablar, soy, soy mucho de hablar. Me gustaba mucho como de saber qué está pasando o qué está sucediendo. Entonces le decía, pues dímelo, ¿no? O sea, dímelo así, tal cual como, como es, pero no, no, no me dejes así como de, en la incógnita, ¿no? Claro. Pero sí, sí sucedió y ese mismo día me dijo, esto no me gustó y yo así de, oye, ya la cajeteé, ¿no? Entonces, bueno, no vuelve a suceder y nunca más se lo volví a decir. Y había como esos comentarios y siempre traté como de ser mejor persona en ese aspecto. Y también cuando vi yo estos clips, inclusive hay un clip que yo no sé cómo salió a la luz el que, hay uno que dice de, 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 jugando entre los dos. Y yo, yo no sé cómo salió ese clip, no sé si estaba en un blog, no sé si fue una historia, no, no sé, no sé, no sé cómo salió. Pero en ese, en ese, en ese video, yo digo eso y yo cuando lo voy viendo, si me quedé como de, ah, no manches, o sea. O sea, lo viste, dijiste, se ve feo desde afuera. se ve feo desde afuera. Yo empecé como a decir, no, esto está, está feo. Evidentemente era una dinámica que teníamos entre los dos. Y cabe aclarar que yo editaba los blogs y que todos esos cachos que salen así es porque pues en cierta manera, y no es justificación y eso, pero no lo veía mal porque era nuestra dinámica. Así jugábamos, así jugábamos. que ya llegó a mencionar que se sentía incómoda de que tú, de que tú los editabas y que según esto la querías dejar mal. No, siempre la, eso sí, siempre la cuidé muchísimo, siempre la cuidé muchísimo. Inclusive en el, uno de los últimos videos que fue de la taquería, que sí, eh, yo le dije, siempre, siempre que hacemos blogs, yo le decía, ¿quieres subir a verlo el video? Antes de que, ajá, antes de editarlo o algo así. Porque pues obviamente, pues si te gusta cómo te ves aquí o no te gusta cómo te ves acá, pues como cualquier editor, sabes que te manda como la corrección y cosas así. Entonces era como de, pues si quieres verlo y así. Y a veces los veía, ella también los veía, no siempre, no siempre, pero sí subía a veces, ah, está muy padre, no, no está muy padre, oye, quítale esto, o qué así. Pero yo siempre traté como de cuidarla lo más que podía, en, en esa cuestión de, de editarla. Ok. Porque pues obviamente yo veía cosas que, pues decía, esto como que me, como que no me gusta, pero era porque era como, como, como contra mí, no. Ok. Entonces ya, no, igual la pueden como ver mal o algo así, pues lo quitaba. Este, oye, y regresando al tema de Chalanka, entonces, ¿por qué no la sacas? Bueno, ya me dijiste que no la sacas, que porque te tiran hate, que no sé qué. Pero ¿dónde está Chalanka? Chali vive en casa de mi mamá, porque yo me fui. ¿En Cotitlán? Sí, porque yo me fui a un departamento, pero como, yo ya no, híjole, yo he tenido como una temporada, como una cuarentena de subir contenido, entonces me la vivo en el departamento, o me la vivo en casa de mi mamá, o a veces me la vivo en casa de mi pareja, de mi novia. ¿Ya tienes novia? Ya tengo novia, desde el 17 de diciembre. Ah, también vi un chisme, un chisme por ahí, digo, discúlpame si, si, este, pues el chisme, chisme. De que decían que ya la conocías desde antes, de que ya, o sea, ya al punto de que ya iban a cortar y todo, ya andaba saliendo con ella, que ya la conocías, ¿cómo está ese rollo? No, de hecho yo la conocí en, yo la conocí en octubre, y empezamos a salir, o sea, siempre empezamos a salir como amigos, etcétera, etcétera, y hasta el 17 de diciembre fue mi novia. Este, yo la conozco en octubre, a ella en persona, o sea, la conozco en octubre en persona, yo no la conocía, sabía quién era, porque sabía que hacía streams, y la ubicaba así como de Twitter y eso, porque una vez en un cumpleaños, yo empecé a seguir a mucha gente en Twitter, y ella me mandó una felicitación, y yo empecé a seguir a gente, de hecho, sigo a mucha gente en Twitter, y ella me mandó feliz cumpleaños, y así la seguí, X, o sea, era lo más normal del mundo. y hasta. ¿Ella es famosa? Hace streams, hace streams, hace streams, tiene ahí su comunidad. Entonces, después en octubre, nos presentan por X o Y razón de la vida, y es así como de, ah, ah, entonces tú eres esta chica, y si yo así, fue como de, o sea, como real, o sea, nunca nos habíamos visto, y apenas el 17 de diciembre, pues, es mi novia, oficialmente, pero no nos conocíamos, no hubo una aventura, no existe ningún rumor, ninguna historia, porque ya he visto miles de conspiraciones, desde antes, no, para nada, no existía, no, no. Y ella que, bueno, ella está, está al tanto de la polémica, o no? Sí, pero de hecho, ella tenía su pareja también, o sea, antes. O sea, básicamente son recién terminados de otras relaciones, y. Sí. Ok. Ajá. Sí. Ver, yo siento que le ha caído sobre, yo va a sobre, yo siento que le ha caído, pues sí, le ha caído. Sobremojado, le ha llovido sobremojado. Otra pregunta también que tengo que, dice ella que va a decir, de que dice ella, pues le pidió dinero a mi hermano, para que le pidiera dinero a mi papá, de su dinero a la jubilación, que ella le va a decir que era para el proyecto, no sé, algo así. Ok, sí hay un tema, un, en el último año, fue como el, muy mal económicamente, a la marca, a la tienda, en general, nos estaba yendo muy mal. Perdón. Afortunadamente, a mí me estaban cayendo campañitas, pero podíamos sobrevivir de eso, y que nos íbamos a los bazares, y que vendía mis postres, y todo ese rollo. Y, eh, había una circunstancia que empezó a dar clases, entonces, no teníamos tampoco, pues, cosas para poder vender en la, en, en donde se daban las clases. Entonces, una marca se contacta con nosotros, que inclusive, manda como un paquete de PR, y todo este rollo, y esta misma marca, con una chica que trabaja con nosotros, nos dice, oiga, no les interesaría vender nuestro producto, en, en, en su punto de venta, y fue como, la que trabaja con nosotros, me dice, oye, mani, nos están ofreciendo esto, ¿cómo ves? Le dije, pero es que no tenemos nada de capital. Capital para invertir, ¿no? Para invertir, o sea, tenemos capital como para salir de los gastos, y todo ese rollo, pero no tenemos capital para invertir. Entonces, yo le dije, yo ya no le quería pedir tampoco a mi tío, porque mi tío, pues, ya le había pedido dos veces, y no era de que no, le pidían. ¿No más le pediste dos veces a tu tío? Sí, sí, dos veces. Ah. Y entonces, eh, yo dije, no, pues, ¿qué hacemos? ¿no? Porque no puedo sacar más, y no tenía como más para poder, o sea, no tenía, no había más, no había más capital como para poder invertir, y era una buena idea, esa era una buena idea, porque te dejaron realmente muy barato el producto, y pues aprovechas de que vas las clases, y gira el producto, lo vendes, etcétera. ¿Clases de qué? De maquillaje. Sí, clases de maquillaje. Entonces, era como una buena idea, yo se la propuse. ¿Dónde serán las clases? Ahí, en la ciudad. Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo le comento a su hermano, porque cabe aclarar que yo con su hermano me apoyaba mucho, yo me apoyaba mucho. Que él también tenía un lugar en la empresa, ¿no? Que trabajaba ahí. Sí, 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 sí. ¿El qué hacía? Era como administrativo, y se dedicaba a hacer como otras cosas de las guías, y todo este rollo. O sea, como que se redujo el personal, entonces como que todos nos tuvimos que distribuir como las tareas. Y entonces, este, yo me apoyaba mucho de él, porque también, no solo, yo creo que toda esta situación también nos llevó a ser más, más amigos. Entonces, era así que de repente iba a su depa, y le decía, oye, te ayudo a pintar, y cosas así, cosa que no pasó, pero así decía, oye, pintamos el departamento, o cosas así, porque vivía por ahí. Entonces, como que nos fuimos tomando como más confianza, entonces también era como, pues él sabía cómo estaba la situación. Entonces era de, pues yo le dije, oye, está pasando esto, ay, así en WhatsApp, ¿no? Nos escribimos, le decía, está pasando esto, y, ¿cómo ves? Pero ahorita no hay como un capital, pues para invertir más, ¿no? Como un extra, pero estaría bien para poder, como, sobrellevar las cosas, y que tuviera como, pues otro ingreso, ¿no? Entonces yo se lo propuse, y se lo propongo, pero jamás nunca supe que, sí, le dije, porque también sabía que, pues él no tenía, pues como para apoyarnos en ese momento, ¿no? Entonces era así como de, pues, ¿con qué nos apoyamos, no? Entonces fue como de, pues, ¿crees que tu familia quiera jalar? Sí, se lo dije, yo se lo dije, ahí está el mensaje, y fue así como nada más una propuesta, jamás fue así de, ah, no tienen que hacer o no, 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 fue como una propuesta, eso es lo que hay, y siento que puede ser algo bueno. No se le dijo en ese momento porque, pues creo que en las circunstancias está, ella estaba. ¿Y ahorita te arrepientes de haber hecho, bueno, no de haber hecho eso, sino de no haberle consultado eso? ¿Me arrepiento de no haberle consultado? Pues sí, sí, tal vez en lo correcto haber sido, es que tal vez su respuesta iba a ser que no, entonces, pero yo tampoco sabía si, si iba a poder o no, yo tampoco, ahorita que me estás diciendo esto de la jubilación, o no sé, yo no sabía, no, no tenían ni enterado, o sea, no sabían, yo pensé que, pues igual nos podían apoyar, porque pues la verdad no la estamos viendo bien, no la estábamos viendo bien, entonces fue como, y no, tampoco, no, no, no lo dieron ni nada, no se pudo hacer. O sea, no se concretó. Y a día de hoy te sigues hablando con su hermano o con él. No, 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 no sé, cuando es el contacto cero, pues sí, es así que es otra, ahora trabajamos, pero no, no sigo hablando con él, no, no sigo hablando con él, pero siempre me apoyé mucho, de hecho, inclusive, yo me apoyaba mucho de su hermano, porque había unas circunstancias que yo veía, yo la veía muy triste a ella, yo la veía muy triste, en verdad, era de que no sabía cómo, regresé a la época del departamento, donde ya no sabía cómo poder, pues poder caminar juntos, poder ayudarla, que salía de su depresión, ¿no? Sí, o lo que ella tuviera, porque realmente nunca supe qué es lo que, nunca supimos qué es lo que ella tenía, ¿no? Pero sí fue al psiquiatra, ¿no? Sí, fue al psiquiatra, sí, fue a terapia, y fue a muchas circunstancias, bueno, fue a terapia y fue al psiquiatra, perdón, sí, fue al psiquiatra, fue al psicólogo, o a terapia, y siempre como que estuvo como en ese tratamiento, pero también hubo un momento que, hubo una circunstancia que ella decidió dejar de tomar todos los medicamentos, entonces también se volvió como un caos, pero justamente yo le decía a su hermano, oye, ¿cómo ves si volvemos a juntar a ella con su hermana? Porque yo sabía que ella era muy importante en su vida, súper importante, y estas conversaciones las tuve desde meses antes. Estaban peleadas las hermanas. estaban peleadas, pero yo sabía que le hacía mucho bien, o sea, ya cuando crees maduras en la relación, ves las cosas, ves las circunstancias, dices, oye, este hueco definitivamente pertenece a esta persona, ¿no? Y yo desde meses anteriores, o desde años, año anterior y así, yo le decía a su hermana, oye, hay que ver cómo, pues cómo, cómo las juntamos, ¿no? Yo sabía que yo en cierta manera, que trágicamente me metí en un problema que no era mío, me convertí en el eslabón de la pelea. No sé si te ha pasado alguna vez, que de repente hay una pelea, y por meterte te conviertes como en la causa del problema. No, pero te puede, te pueden, este, tirar por haber a dar 200 consejos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces me convertí como en, en, en este punto, pero yo en verdad. ¿Por qué? Pues porque no me tuve que haber metido, era un tema familiar. Pero tú querías reconciliarlas, ¿no? Sí, ya después, o sea, después ya como en los últimos dos, tres años, desde que estamos en las oficinas. ya después ya querías ayudar a reconciliarlas, pero cuando hubo la pelea, tú apoyaste. Claro, claro, mi apoyo, sí, estaba totalmente con mi expareja. Claro, yo estaba, yo estaba en mi puesto, en mi papel, ¿no? De yo la estoy apoyando. Claro que sí, pero cuando va pasando el tiempo y eso, yo veo que le, pues que le hace falta. Entonces yo empiezo a hablar con su hermano, le digo, oye, estaría bien que se volvieran a hablar. Y inclusive yo le decía, oye, pues si quieres hasta yo hablo con ella, ¿no? Inclusive yo, este, yo pido. ¿Cuánto tiempo se acabaron de hablar? No sé, como unos cuatro, tres años, unos tres años. Ok. Sí, como unos tres años, más o menos, creo, más o menos le he hecho. Y yo le decía a su hermano, oye, pues hay que hacer como para que se hablen o cosas así. Yo le escribí ahí por Whats, ¿no? Y como, ni siquiera hasta yo voy y yo hablo con ella y le pido una disculpa, pero hay que reconciliar esto, ¿no? Y sí lo intenté varias veces, porque yo también me sentía mal en ese punto. Yo me sentí muy mal porque también me sentí como causante de la separación, pero evidentemente ya con el tiempo y ahorita, ahorita en este punto de mi vida, pues también me di cuenta de que era un punto donde también ellas tenían cosas que arreglar o cosas así y que yo me metí y que también fue como un escape del enojo, ¿no? Ok. Eso fue una lección muy aprendida en no te metas en problemas donde no te buscan. Bueno, o sea, sí, sí es lección aprendida, pero también es normal que tú apoyes. Claro, claro, pero pudo haber visto una respuesta más. Bueno, si ves que tu pareja igual está cagando, pues también. No, pero si oye, no se peleen, hablen, traten de hablar, tal vez ahorita están enojados por una semana, no se hablen y luego. ¿Ustedes dijiste? Sí, pégale, sí, quítale. tampoco para nada, no, 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 entonces fue como no sé, fue una circunstancia que también me sentí mal y que siempre fui cargando con su hermano. Siempre fue como de oye, vamos a hacer que que hable y no quería como los aplausos de hizo que se reconciliaran. No, para nada. Fue como realmente sentía que le hacía falta en su vida y quería ver la manera de que pudiera. Pues sí, reconciliarse para que ella también estuviera, pues si estuviera bien, estuviera feliz. O sea, era una parte de ella. Entonces, y en qué momento ya tronó todo como ejote? Ok, en octubre nos decimos el aviso. Octubre de 2022 en diciembre, en enero, bueno, diciembre, enero del 2023 nos íbamos a dar una respuesta de si podíamos funcionar o no, cosa que nunca sucedió, como que seguimos en el mismo, en el mismo cuestión y en mayo ya tenemos muchos problemas. Seguimos como discutiendo, no acordamos nada. Tenemos como muchos problemas económicos, pero también emocionales. No estamos funcionando como pareja. O sea, ya tenemos, ya habíamos cargando no solo de un solo tema, ya tenemos un acumulo de ciertas cosas. Y yo también me sentía muy presionado porque sentía una responsabilidad gigante también de todas las personas que nos rodeaban. Porque no, tal vez seguíamos teniendo muchos empleados. Entonces era como de estar cargando con tantas responsabilidades también, pues te afecta, te va, te va. Y aparte, pues tu pareja o la que está en la que está al lado de tuyo, pues evidentemente la ves, pues sí, la veía mal. Ok, entonces era como no sabía qué hacer y yo estaba muy desesperado. Entonces un día cuando despertamos y yo le digo buenos días y ella no me dice nada. Y yo dije, uy, ya está enojada, ¿no? Le dije, oye, ¿quieres hablar o quieres decir algo? Y me dijo, no, ¿para qué quieres hablar conmigo si sabes que ni siquiera funciona que hablemos? Y ya dije, ok, está muy molesta, voy a dejar que, igual le dije, pues no puede ser un día malo, voy a dejar que suba a desayunar, ya que baje hablamos, ¿no? El punto es que, bueno, eso es lo que yo recuerdo cómo sucedió, ¿no? Ya baja de desayunar, pero baja todavía malas. Le dije, oye, ¿quieres hablar? Me dijo, no, no entiendes que no quiero hablar contigo. Ya estaba como, estaba enojada. Y yo me quedé, y dije, ok, a ver, creo que esto que está pasando no está padre, ya lo hemos vivido durante mucho tiempo, creo que debemos de hablarlo y tenemos que tener una solución. Y ahorita, o sea, porque no está chido que sigamos día con día y siempre sea como el mismo problema, etcétera, etcétera. Y lo que sucedió es de que, lo que sucedió después de que nos sentamos a hablar, pero ella no quería hablar conmigo, y yo le dije, pues vamos a hablar. dije, entonces, ¿qué hacemos? Me dijo algo, esto sí no se me va a olvidar. Me dijo, es que tú no entiendes que tú y yo ya no funcionamos. Ya te lo he dicho muchas veces. Y ahí es cuando mi chipsito como que dijo, ya me lo, ya me lo está. Ya me lo está diciendo. Ya me lo está diciendo. Ajá. Y entonces fue como de, entonces, dime sobre lo que me estás diciendo ahorita, no? O sea, como sí, pues es que no entiendes que ya nos debemos de separar y, y este estamos peleando por algo que esto es con mis palabras, no? Estamos peleando por, por algo que ya no funciona, que somos así, ya está, y, pero ya está enojada, ya está. Ella es una persona que cuando se enoja, sí se enoja. Sí. Entonces, se ve que tiene carácter. Sí, tiene un carácter fuerte, que la ha llevado a muchas cosas buenas, pero también cuando se pelea, pues es, hiere a veces. Entonces, cuando sucede esto, yo a mí como que me empieza a caer como todo el 20, no? Ya te dije que no funcionamos, ya te dije esto y tú no quieres. Tú eres el único que quiere luchar por esto. Yo ya no. O sea, como que me empezó y entonces como que empezó a entrar como esta idea en la cabeza. Y entonces le dije, entonces quieres que me vaya? Y me dijo, sí, ya lárgate. Eso sí lo dijo. Yo me acuerdo y me quedé así como de. Uf, o sea, de un día para otro en la mañana dijo eso o no? Entonces en la mañana. Pero cuál fue el detorante? No sabes? No, pues ya estamos. Sí, ya venimos cargando un buen de cosas, ya venimos cargando un buen de cosas, ya venimos cargando tanto ella como yo, ya venimos cargando muchos temas, muchas responsabilidades, muchos, muchas cosas arrastrando que ya no sabemos dar como solución, porque pues obviamente ya no estamos trabajando de la misma manera que trabajábamos antes, porque no le dimos solución a ciertas cosas en su momento. Entonces ya tenemos todos estos issues que no pudimos como sobrellevar. Y lo que sucedió es de que ya me levanto y le dije bueno, entonces me voy y me dijo hasta que al fin te largas y eso fue lo que me. Ay, sí, yo sentí horrible. Así fue como de ay, mi corazoncito. Todo sí, sí, sí sentí bien feo y fue lo que me encendió. Sí, me encendió como mi llamita de ok. Ok, Y literalmente fui al closet y agarré mis camisas y agarré mis juguetes y agarré mis cosas y me fui. Me fui y empecé a llevar mis cosas a casa de mi mamá. Y ahí fue cuando nos separamos. Se separaron, pero después te buscó. Sí, nunca cortamos la. O sea, no hubo contacto cero desde ese momento. No, porque sucedieron. Tenemos temas que solucionar. Uno, la renta de la casa. Dos, los empleados y todas las cosas que estaban ahí. Tres, los, los, los leasing que teníamos en como estaban a su nombre y todo ese rollo, pero también eran como unos tratos que habíamos hecho antes. Entonces tenemos que solucionar eso. Tenemos que solucionar las cosas de las cosas, las cosas. Vaya, las cosas de la casa, no? Sí, las cosas que se tienen que empacar y todo ese rollo. El punto es que ese día que yo me empiezo a llevar las cosas, ellas, pues es entendible, no? Pues obviamente te enojas, tienes muchas emociones, ya está pasando. Y a veces no, nunca piensa que va a pasar ese momento, pero está pasando ese momento, no? Entonces, obviamente se enoja, empieza a. Sí, ella se empezó a enojar, empieza a tener un problema con una señora que nos ayudó a hacer el aseo, porque pensó que se había llevado a una de las perritas, pero la perrita siempre estuvo en la casa. Pensó que ella se había llevado una perrita, una perrita de la casa. porque la señora se salió de la casa también. ¿Quién? Tu ex. O sea, imagínate que yo me voy de la casa, me empiezo a llevar mis cosas y cuando yo me empiezo a llevar mis cosas, ella me habla y me dice que cuando regreses ya no va a haber nada o algo así. O sea, se enojó mucho, se enojó mucho y realmente no es nada para como para. Estaba en el enojo, sabes? Y cuando uno está enojado, dice muchas cosas. Y entonces este como que dijimos yo me quedé así como espérate, qué está pasando? Entonces se quería llevar como a las perritas y una de las perritas no estaba o tal vez no la había visto, no la veía, no lo sé. Entonces yo lo que tengo entendido, porque también esto es totalmente yo por otro lado, porque yo no vi nada de la casa, yo no estaba ahí. Entonces me parece que la perrita siempre estuvo en la casa y luego la encuentra y luego ya posteriormente se va de la casa, se fue de la casa. Yo regresó a la casa y empezamos a hablar por Whats. Empezamos a hablar por Whats. Como que al día siguiente ya estábamos más tranquilos y le dijimos oye, qué va a suceder con esto? Qué hago con esto? Qué hago con aquello? Bueno, el punto es que en estas conversaciones, pues yo dije, pues tengo que arreglar lo de la casa, tengo que porque todavía nos quedaba con un mes de renta. Ok, entonces dije bueno, pues este aparte de los dos nos salimos sin un quinto. Te lo digo que era un momento que que ninguno de los dos tenía nada de nada. O sea, no tenemos un quinto. Creo que lo único que tenía gasolina era la camioneta y era lo que tenía, sabes? No, no había más. Entonces el día estábamos más tranquilos y fue como de oye, este qué hago con esto? Qué hago con aquello? Ya empezamos a platicar como más a menos, sabes? Fuera de pues al fin y al cabo, fuimos una pareja de ocho años, o sea, no como de un día a otro puede, puedes este voltear todo. Ok, entonces empezamos a platicar, etcétera, etcétera. Y yo empecé a guardar las cosas, empecé a empaquetar la ve toda su ropa. Recuerdo muy bien que la ve toda su ropa con su habité, la doble, la o sea, porque obviamente pues era una persona que yo seguía queriendo en ese momento, que yo amaba en ese momento, pero pues que sabía que las cosas y no las hacíamos, no nos íbamos a separar porque sabía que como pareja ya no estamos funcionando. Entonces, pues obviamente era como pues envolví todos sus muebles, le puse el playo, burbuja, cargué, limpié toda la casa, limpié toda la casa porque mi plan era de que quedara la casa tan bien que pudieran hacerle la evolución del depósito. Ok, entonces me puse a pintar paredes, me puse a limpiar el piso, me puse a limpiar una alfombra donde ella tenía su estudio de maquillaje, que estaba súper manchada, aparte las perritas habían hecho pipí, había un buen de maquillaje, entonces ahí me tienes como una semana, literal esto es un proceso de semanas, que es lo que te estoy diciendo, limpiando la alfombra, desmanchándola y eso, lavando toda su ropa con su habitel para que oliera súper rico y poniéndola en cajitas y en bolsitas y en maletas y así, para que cuando ella la abría pues estuviera súper limpia, porque pues en cierta manera pues yo la quería y quería que estuviera bien, entonces empaqueté, empaqué todo, empaqué todo, o sea le puse también todas las cosas de la oficina, yo las guardé, las emplayé, las separé, les puse qué era, qué no era, las lavadoras, las secadoras también las, las emplayé, o sea como que me encargué de todo, de que todo estuviera bien cuando ella decidiera ir por, por las cosas, eh, recuerdo mucho la ropa y lo menciono mucho porque tenemos un buen de ropa, entonces era como de, sale una carga y literalmente era doblar y todo, entonces era como dejarlo pues todo acomodado, entonces ella ya no estaba en la casa, no, ella ya no estaba en la casa, de hecho yo me quedé como esas semanas arreglando todo, inclusive todavía una semana se quedó uno de nuestros empleados que teníamos, ayudarme a cargar cajas, pero de la oficina como para poner orden de todo ese rollo, pero después de esa semana esa persona ya no estaba, entonces yo a mí todavía me quedaron como 15 días, 60 subía alto la basura, o sea me encargué de dejar todo bien y también que cuando ella fuera a la casa estuviera bien todo y que solo tuviera que agarrar sus cosas y pues no sé, que se las llevara sanas y salvas. ¿Y si te llevaste de la casa este equipo cámaras? Sí, cuando nosotros en octubre y eso siempre se quedó como el plan de que siempre, bueno, sí, siempre desde octubre y voy a hacer aquí algo público porque tengo que hacerlo, pero siempre acordamos que la cámara es una cámara que ya tiene su tiempito y es una computadora que también ya tiene su ratito, es un 2014, ya tiene 10 años la computadora y tenemos otra computadora que es la computadora que es la que se habla, es una computadora que se adquirió antes de que nosotros anduviéramos, pero yo también tenía otra computadora, otra MacBook Pro, también súper monstruote, que también yo la adquirí antes de que anduviéramos, entonces lo que hicimos fue como cambalache, entonces me dijo como a ella le gustaba más la MacBook Pro, entonces ella quedó como con, con ella se quedaba con esa y yo me quedaba con la otra. ¿Y la cámara qué cámara era? Y la cámara es, era una, es, es, es una noventa, una ochenta D. Ah, ese cuál es? Ajá, una ochenta D. Entonces, este. Eso ya lo habían acordado. Sí, ya lo habíamos platicado porque era la cámara como de batalla y la que yo ocupaba y la que ocupaba para hacer mis TikToks y todo ese rollo, inclusive ya lo habíamos acordado, habíamos hablado y todo ese rollo. El punto es que cuando nosotros acordamos todo este rollo, la laptop se ocupaba para los programas 3D, para imprimir 3D, y si tú sabrás que estos programas son súper pesadísimos, son, son programas de exigencia fuerte. Que te siguen mucho la gráfica. Sí, entonces cuando sucede, cuando nos empezamos a separar esto, la computadora como un día o dos antes se echa a perder, o sea, se murió, murió, inclusive antes de que nos separamos esa computadora. Ah, no, 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 no miento, miento. Esa computadora se quedó ahí y el plan era de que nos, yo la llevara a Happy Mac. De hecho, esa computadora sigue en Happy Mac, que es un taller de computadoras. Y ya nos dijeron, no, pues es que esta computadora, pues ya, 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 ya murió. ¿Era una Mac o era Windows? No, era una MacBook Pro. Tenía dos discos sólidos, tenía Intel Core i9, o sea, tenía un buen, o sea, era un monstruo, ajá, ¿qué? Es la 2021. No, 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 era una, no, era, también era viejita, pero se hizo monstruo también. Ah, era viejita, pero la comisión era como monstruo. se hizo monstruo, se hizo monstruo, se metieron dos sólidos, se metió, se hicieron muchísimas cosas. Entonces, este, esa computadora, justamente cuando nosotros nos separamos, hubo un tema con una de las perritas, porque empezó a cojear de una patita. ¿Con quesadilla o torta? Con quesadilla. Entonces, este, yo le comento en ese momento, oye, está la laptop aquí, pero, está la laptop aquí, pero, pues, no, este, le está pasando esto y esto y aquello. Y me dijo, no, no te preocupes. O sea, fue como un tema secundario, que tal vez se tiene que ser un tema muy primario, pero fue como así de, no me importa. O sea, fue como, y entonces, ¿qué hacemos? De hecho, esa computadora sigue ahí en Happy Mac. O sea, nunca, nunca se ha ido por ella. Ya no revivió. No, pues, nunca, nunca se fue, nunca se regresó, porque, de hecho, el chico este fue de, este cuesta más caro arreglarlo, la que, que, que comprar una nueva, sí. Y eso fue lo que, yo me llevé mis, mis camisas, mis juguetes, la compo y una cámara. Eso fue lo que yo me, lo que yo me llevé. Ok. Y la contacto hacer así cuando ya. Ah, ok, ok, ok. Ya dejaron de hablar. Seguimos, seguimos hablando. Ok. Seguimos hablando todavía un rato, pero aquí empezó todo un tema como de subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada, porque, eh, yo no había dicho nada que habíamos terminado y ella anunció como el tercer día que habíamos terminado y entonces empieza como una ola de hate. Sí, empieza una ola de hate porque había días que, pues que ella estaba bien y hay días que estaba mal. Entonces cuando estaba mal, eh, pues sí me aventaba un poco de hate, así que me enseñaba el Shakir o no sé, me empezaron a poner un buen de apodos. Y hacía esos lives y luego hablaba conmigo en WhatsApp y me decía, yo le decía, oye, pero es que me estás diciendo esto aquí y acá me estás, me estás, no sé, me hablas bien y quieres que vemos si lo vamos a intentar o no, ¿sabes? Y yo sí me quedaba así como de, ¿por qué? ¿Por qué me estás acá en el live? Me estás diciendo esto, pero acá me dices esto. Entonces era como una o como una dinámica de sube y baja, sube y bajas, pero sí cabe mencionar que en uno de estos momentos yo pensé que podíamos ser amigos. O sea, porque fuera de lo de nuestro noviazgo, fuera de nuestra relación como pareja, etcétera, etcétera, hubo un momento que ya fuera de todos estos altos y bajos y que todo lo que sucedía, yo dije hubo un día que me mandó una foto de ella y me dijo aquí ando en deprimida, pero en perra apoderada, algo así. Y le di, en ese momento dije, ay, creo que estamos hablando como, no sé, o sea, como amigos, como amigos, como bien, ¿no? Sí, aparte como me conozco y la conozco de que estamos platicando como de, ah, estamos hablando chido, ¿sabes? O sea, yo sentí como eso, dije, ay, creo que fuera de todo esto y fuera de todo el me embrollo de nuestra relación, creo que éramos muy buenos amigos. Entonces dije, ay, no manches, igual y si podemos ser buenos amigos, igual somos esa historia de los ex que si se hacen amigos y que son muy buenos amigos y que como ya se conocen, te dan como consejos. Yo me pensando en una historia, cuando te envió la foto, ya tú ya tenías a Chalanca. Sí, ya cuando me mandó la foto, ya ella estaba en casa de sus papás, yo estaba en casa de mi mamá, eh, ya habíamos tenido muchos altos y bajos y ya nos habíamos enojado, nos habíamos incontentado, ya nos habíamos visto como dos o tres veces, porque inclusive un hubo varias circunstancias que tal vez no, no es de que yo sea culpable, pero por ejemplo, un, un amigo mío que es un músico y subió un un clip y me dijo, oye, Mane, cuéntanos de tus casi algo, pero no era nada relacionado con ella y ya nunca, ella no fue un casi algo, yo sí fue mi relación. Entonces esta persona me dice, cuéntanos de tu casi algo y me pone una canción. Le dije, ay, está muy chida y ya más de cinco años ya es tu señora. Sí, no, un casi algo es una alguien que nunca fue, que no fue tu relación y nada. Sí, claro, es otra cosa completamente. Sí, no, 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 no se hablaba, pero había como comentarios, ya sabes, y siento que muchos de los problemas que tuvimos si fueron por el fandom. Sí, ok. Sí, siento que desde antes, no, no, no desde nuestra ruptura. Siento que sí mucha carga del internet fue nos fue afectando, sí, porque hubo, había como. Pues es que también tenían los amigos de fundados y era de que se tiraban y todo el rollo, como que crear polémica para. Claro, claro. Por eso empezaron a tomar este bandos la gente o así, porque aunque era un show, parte de show, este, parte de verdad o no sé, este, porque aprovechaban y se decían cosas. Claro, sí, como que no, pues que tú. Sabes que creo que ahora que lo analizo fue como un momento de que nos desahogábamos en cierta manera como que porque ya estábamos, o sea, si estábamos mal, entonces era como un momento de como decir cosas que tal vez no digo, pero te digo, no? Sí, tengo una relación pública. Ajá. Y el error aquí fue como en cierta manera ser público, lo que no tenía que ser tan público, no? Entonces ahí fue. Pero bueno, el punto es que cuando nos separamos había como estos saltos y bajos y eran casi de repente que me me marcaba a las tres de la mañana, no? Y decir no, pues este qué pasa con nosotros y cosas así, no? Y después ya éramos compas, pero te digo que cuando me mando esta foto, yo sí real, cien por ciento, siento que podemos ser amigos. O sea, yo dije, ah, ah, no manches, qué chido. O sea, y de verdad que me hice como mi sueño guajiro. Dije, ay, podemos ser los, los, los ex que son amigos, que se dan consejos de la vida porque ya nos conocemos uno al otro para no cagarla después. Yo ya me había hecho un sueño ahí. Dije, porque pues la neta es que a mí me caía muy bien. O sea, siento que como amigos, en verdad nos caíamos muy padre, nos caíamos muy chido y nos divertíamos mucho y nos reíamos un chingo y cosas así. Pero pues obviamente en cuestión de relación, pues ya no funcionábamos. Y en ese momento yo dije, ah, podemos ser amigos, podemos ser amigos. Pero después, eh, hacia, después de eso, como tres o dos o tres días después, no recuerdo cuántos, eh, me marcó y fue una situación como complicada. Fue una llamada fuerte. Fue como de, que ella estaba muy mal, estaba muy mal. Y, pues decía, espera, es que respira, tranquilízate, todo ese rollo de inclusive, creo que fue como desde, fueron como seis, siete horas de llamada. Y inclusive. ¿Qué? Sí, fue una mala. Ajá. Y hasta mi mamá llegó y dijo, ¿qué está pasando? Y ahí fue cuando, cuando dije, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer, no, no, ya estoy tratando de hablar con ella, pero no sé qué hacer. Bueno, el punto es que ya como que quedamos bien, respiramos, otra vez como que empezamos a platicar, como tranquilo, ¿no? y algo que iba a decir público, aquí va, viene un punto muy importante. Una vez en la madrugada me habla y me dice, oye, estaba enojada, estaba enojada y me dice, quiero que me traigas el leasing, el carro, pues ya no, que me traigas la computadora y que me traigas la cámara. Es lo que me dijo. Sí. Y yo le dije, sí, te lo llevo, no tengo ningún problema, yo nunca he querido tener problemas contigo. Esto cabe aclarar que desde el principio, cuando yo me llevé las cosas de la casa, ella también me puso, es que te llevaste todo. Y le dije, ¿qué? Ajá. Le dije, no, no me llevé todo, pero ¿qué es lo que quieres que te regrese? Yo no quiero tener ningún problema contigo, yo no quiero que esto acabe así. Y le dije, ¿qué quieres que te lleve? Y ella me dijo, no, ya, ya cambiamos de conversación y todo ese rollo. Pero yo siempre estaba en la disponibilidad y de hecho, yo quiero hacer público que si ella requiere y dice, no, este, tú, devuélveme la computadora, devuélveme la cámara y eso sí. Quiero hacer público que también, eh, cuando se descomponen las dos computadoras, pues mi hermano me presta para arreglar la computadora de escritorio, porque también se había jodido la tarjeta de video y la memoria RAM. Una cosa así. Entonces, esa computadora ya no es, ya, ya, ya es muy viejita que ya no te la arreglan en Mac. No sé si sabes que cada determinado tiempo ya salen del sistema. Entonces, tenía que conseguir la pieza, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Entonces ya pasan este a obsoletos, no? Por ejemplo, ahorita poner un procesador Cori 9 o un Intel, pues ya no te lo ponen porque ya están los Silicon. Sí, exactamente. Entonces, eh, yo siempre le dije que es lo que quieres que te lleve. Yo estoy a toda disposición. Yo no quiero tener ningún problema. Yo aquí me dijo, no, no está bien. Eso es, es lo que con lo que tú trabajas y es con lo que tú te mueves y ya como que siempre acordamos eso. Pero siempre yo estuve en la disponibilidad en, en su momento de, si tú lo necesitas, no tengo ningún problema. En la llamada que te estoy comentando, me habla en la mañana y me dice, oye, cuánto le metiste a la computadora? No, pues que le metí lo de la tarjeta de video, le metí la anterior. No sé si a la RAM o una cosa así y una cuestión es que se vean o cosas que se habían metido y sumaban como veinte, treinta mil pesos. O sea, si era una lana, mi hermano me los había prestado y entonces este me dijo, no, pues este tráemele y te lo pago, te las te la pago. Pero tráeme esto y esto y aquello. Le dije sí, sin ningún problema. Hablé con mi mamá y dije, oye, me está pidiendo que le lleve lo del leasing, me está pidiendo que le lleve la computadora, le quiero seguir una cámara. Se los voy a llevar. Te lo estoy avisando porque es el leasing. Lo habíamos sacado porque yo y mi hermano habíamos adquirido un carrito que le habíamos dado a mi mamá. Ajá. Ajá. Un bueno, un carrito plateado. Y este carrito cuando surgió todos los problemas y todo ese rollo para hacer como una estrategia en cierta manera era de que lo íbamos a vender para liquidar el carro verde, pero ya no lo ya no lo ya no lo vendimos para liquidar el carro verde, sino que se lo dimos a sus papás. Y entonces como tú no tienes que dar un enganche en el leasing, entonces fue como de ah, bueno, entonces podemos sacar como el leasing para mi mamá. Y en cierta manera, pues se hacían los pagos. Siempre estuvieron constante de que se lo depositaba mi hermano o mi hermana también depositaba y siempre estuvo así como de que sí, sí estuvo siempre como en frecuencia eso. Lo que sucedió es de que pues obviamente este este leasing estaba su nombre y estaba en en cómo se dice en cambiar el nombre del arrendatario. Cambio de propiedad. Sí, porque este carro no es de nadie. No, Si era de la agencia. Sí, es un carro rentado. No existe dueño hasta que te dan el residual y tú optas por si comprarlo o no. Entonces este carro no era de nadie. Entonces yo tampoco en cierta manera como sabía los gastos que tenía como el de la camioneta, el del carro, el del local. Y entonces en su momento yo lo que dije es oye, si nos vamos a separar, no puedo dejarle con todas estas responsabilidades. Yo todavía pensando en si estaba haciendo tal vez muchos lo escuchaban raro, pero yo quería como no dejarla tan tan a la. Ahí se va, no? Porque también sabía la situación. Entonces lo que a mí se me ocurrió fue decir oye, qué tal si hacemos esto? O sea, yo pago el leasing del carro, tú pagas la camioneta y así también se te baja como pues las deudas, no? Yo siempre estuve como en esa en esa disposición. Había varios planes porque también le dije a ella, porque también habíamos platicado si ella devolvía el otro carro y le daba el otro carro que era el de renta y la camioneta, etcétera. O sea, si lo platicamos bien, si lo esquematizamos bien y como que ese es lo que habíamos quedado. Pero en ese día me dijo no me traes esto, me traes esto y me traes. Me pido esas tres cosas, la cámara, la computadora y el carro. Y le dije sí, no tengo ningún problema. Te los llevo. No quiero acabar mal esto. Yo no quiero que estés enojada. No quiero que estés en disgustada conmigo, porque pues en cierta manera es una persona que yo quiero, que te estimo. Y si tú crees eso, yo siempre estoy a la disposición de hacértelos llegar. Ok. Y también lo digo públicamente de que y también pues en la cuestión app, perdón, y ya en la cuestión de que me diste cuánto pagaste la computadora para que te lo transfiera, porque es pues sabe que se le pagó y ya tú me das esa computadora. Le dije sí, no tengo problema. Ya le dije cuánto había sido. Ya yo estaba cargando las cosas en el carro, ya estaba llevando la computadora, la cámara y el carro. Y de repente me habla. Me dice no sabes qué? Perdóname. Estoy muy enojada. No es algo que yo quiero que tú me devuelvas. Esas cosas son con tus herramientas de trabajo. Es algo que te corresponde y pues son tuyas. Es más, hasta me dijo si quieres te firmo un papel en el WhatsApp. Me dijo si quieres te firmo un papel para que te dé seguridad a ti y a tu familia de que esas cosas. Yo no yo no yo no las quiero que yo no las. Pues sí, o sea que no saben que no te las voy a quitar porque pues en cierta manera seguíamos siendo amigos, sabes? Pero sabía que había momentos donde ella se enojaba pues por la situación, porque pues quiero entender que fue complicado de toda la separación. O sea, no fue complicado tal vez de mi parte porque traté de hacerlo lo más ameno, pero fue muy complicado sobrellevar como todos los temas de pues que ya nos estábamos separando y también estamos regresando a casa de nuestros papás en cero. O sea, a veces era como pues desde pues sí, desde desde empezar de nuevo y empezar de nuevo y supongo que pues también nosotros tenemos como planes a futuro y todo este rollo, pero evidentemente ya no funcionaban desde hace mucho tiempo. Entonces era como todo este proceso de luto. No lo sé. Y entonces si me han terminado también, por qué ya? Por qué ya no? Ah, Y yo estaba bien feliz. Estaba cocinando algo de papas y no mal recuerdo unas papas. No, no, no sé un mochi de papa o algo así. Y lo que sucedió es de que me habla por teléfono cuando termine el live y me vuelve a decir como algo que ya habíamos platicado, que ya habíamos solucionado. Y en ese momento yo dije, ay, tengo que hacer algo, porque si no esto va a ser un cuento de no terminar y vamos a hacerle así, vamos a hacerle así. Y en ese momento dije, tengo que hacer contacto cero, contacto cero. Y entonces le dije, discúlpame, no, no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo porque si no, 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 no vamos a poder separarnos. Y ahí es cuando yo decido hacer contacto cero con él. Y en esa semana fue cuando te amenazó? Ay, la amenaza. Fue ahí o no? No, eso fue por WhatsApp. Eso fue como una semana antes. Ah, ok. Y te pidió perdón. Sí, me pidió perdón después. Me pidió perdón. Sí, me dijo, sí, pues se lo dijo lo que lo dijo, lo que dijo en el podcast. Si me dijo te voy a destruir a ti y a los que en los que quieres. Y en esa llamada a la siguiente te quería regresar contigo. Sí, sí, era como era un sub y baja, una arriba y una abajo, una. Pero donde hiciste este ya ser contacto cero fue cuando? Cuando yo creí que las cosas ya se habían solucionado. De hecho, pero quería regresar contigo. Sí, hubo un momento que ya. Pero en esa llamada, así como que. Sí, en esa llamada y yo fue cuando le dije ya. Sí, dije ya. Contacto cero. Contacto cero. Y ahí fue donde se enojó. Ahí fue. Pues no sé si se ha desenojado o se haya puesto muy triste. Realmente ya no supe en nada. Yo traté de hacer contacto cero y literalmente en la actualidad sigo haciendo esto. Y lo que me llega es porque pues luego te etiquetan y cosas así, pero cuando me etiquetan y eso hago slide y cosas así. Justamente antes de venir a esto, pues obviamente como que se siente una ansiedad horrible porque es como hoy vamos de nuevo, no? Pero lo que sucedió es de que pues me puse a ver como pues clips, no? Clips porque realmente recibí. Bueno, ella se. Pero vamos por orden. Vamos por orden. sí, sí, sí. Yo contacto cero con ella y ya no supe más de ella. Literal. Yo ya no sabía más de lo que sucedía con ella o lo que pasaba porque sabía que si teníamos este contacto, pues obviamente no íbamos a podernos podernos separar. Inclusive antes de las conversaciones había como una fecha tentativa para que nos volviéramos a ver en el futuro para ver si pues podemos hablar como amigos o ver qué sucedía. Pero pues obviamente ya no se dio porque hicimos contacto cero y porque también no creo que había sido una algo sano, sabes? De esperarnos hasta esta fecha. Ya lo habíamos intentado y pues fue. Yo decidí hacer el contacto cero con ella de literal. Después de eso, pues empecé mi vida. Empecé mi vida desde cero. Empecé a construir otra vez un nuevo camino y empecé a hacer varias cosas hasta el día del podcast. Hasta el podcast de un talfredo. Hasta el día del podcast de un talfredo. Estamos hablando de noviembre. De noviembre. Noviembre del año pasado. O sea, hace dos meses. Hace dos meses. Lo que sucede es de que ella me envía un correo. Este correo yo tenía como era como dos o tres días antes de que fuera a hacer el podcast. No sé cuántos días realmente, pero como dos o tres días antes me lo había enviado, pero yo no lo había visto. Yo lo vi un día antes. De del podcast, pero yo no sabía si contestarle o no, porque no me estaba preguntando nada. O sea, realmente pues te estaba avisando. Me estaba avisando que iba a ir un podcast. No me estaba preguntando si puede decir algo o no. Simplemente me estaba avisando que iba a ir un podcast que no iba a decir nada malo de mí porque me quería mucho, que le mandaba un beso a Chali que esperaba que estuviera súper bien y que fuera muy exitoso con mis palabras. Es lo que decía su correo y yo no supe si contestarle o no. En su momento fue como de qué contesto, no contesto porque no sabías. En ese momento, pues yo tenía como ese presentimiento. Si le contesto, regresaremos como al mismo punto. Y aparte, yo ya estaba conociendo a otra persona y pues no sabía si era como correcto o no realmente. Tal vez no sabía qué hacer. Si contestar o no. Ok, pero jamás fue así como bueno. El correo no era como que esperara una respuesta mía, sabes? Era como te estoy avisando. Te estoy avisando. Te va a pasar. Ajá. Sí, pues ya yo lo vi en el correo. Y entonces eso fue lo que sucedió. Y ya después de lo de del podcast, no sabes la lluvia. masiva de ataque. Ahí es donde se puso la cosa. Exponencial, sí, muy, muy ruda. Será de que me metía a redes y veía miles de cosas mías y miles. Era una cuestión muy fea. O sea, sí, sí fue. Fue una cuestión que se vivió duro, sabes? Realmente la otra vez que fui a terapia me dijo es que yo no sé cómo le haces para para aguantar tanto, no? Y yo le dije yo tampoco. O sea, es como no sé. O sea, como que en verdad me hice un caparazón tan fuerte. Que es así como de aguanta, aguanta, aguanta los pasos. Perdón por las palabras. Sí, claro, pero fue fue lo que sucedió. Y yo lo que sentía feo era que. Pues en cierta manera, eh? Pues todo se había descontrolado, todo se había hecho feo. Y si me pregunté y me sentí como muy feo, porque dije en qué momento se transformó en algo que construimos durante ocho años. Obviamente, pues en el final se desconstruyó, pero en el final fue una historia de ocho años, sabes? Y fue como de en qué momento se convirtió en todo esto, porque lo que se sabe son cosas contadas que se cuentan de cierta manera mal, no? Pero también hubo cosas muy buenas y pasamos momentos increíbles y súper felices y la reventamos. Le hicimos súper bien, sabes? Hubo cosas muy buenas, pero me quedé pensando. Dije que esas cosas buenas, pues en cierta manera nunca van a contar porque pues todas las cosas malas van a pesar. En la mayoría de las relaciones, aunque terminen mal, se han vivido cosas positivas. Pues algún último mensaje que quieras dar entre todos estos ataques. A mí se me hace muy feo que todas las personas que me rodean o que están tan involucradas conmigo, pues salgan afectadas porque inclusive mi amigo, mi familia, mi familia no tiene nada que ver con esto, sabes? Inclusive hace ayer que estaba viendo tu en vivo, justamente dicen el fraccionamiento donde vive mi mamá, no? Y me quedé así. Ah, eso está cañón. Si me quedé así como oye, no manches, no. Pero aquí no dijo los comentarios. No, O ya lo dijo. Sí, sí, yo no, 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 no siento que sea como algo cool, no? O sea, está, está feo, Está muy duxeable, no? Entonces, bueno, el punto es que yo vi como todas estas cosas y dije no, no siento que esté bien lo que está sucediendo a lo que yo me pongo el día de hoy. Y lo que quiero pedir es que por favor acabe con todo este shock mediático, este show mediático. Yo lo único que quería en cierta manera al pedir como el espacio en ese podcast era para también poder seguir adelante, porque en verdad se me se me pone no sé cómo decírtelo, pero no sé si saben como el término de cacería de brujas. Sí, 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 conozco el término. Y yo dije jamás esto fue un juego de cacería de brujas, no? Fue de quién te ataca más, quién ataca menos. O sea, fue una circunstancia, fue una, son unas circunstancias muy feas, tantas que a veces hasta me sale miedo, me da mucho miedo a veces salir a la calle o a las plazas, porque ya me ha tocado ver así como si hay gente que luego así como que me veo bien feo y me quedo así como de, ay no manches, qué tal que llega y te da un golpe o lo así, no? No, pues llegas a pensar muchas cosas, pero yo sí quiero decir que por favor pare con todo este shock mediático, con este, con este problema, que yo no tengo ningún problema, que siempre es una persona que respeto mucho, que quise mucho en su momento, que la amé mucho en su momento y que también por respeto a las personas que están involucradas ahora en nuestra vida, como tanto la familia, los amigos, nuestras parejas, porque ambos ya tenemos parejas, pues que sean momentos que sean de nuevo camino, que sea como un nuevo comienzo y que el pasado pues es una enseñanza, que trajo muy cosas muy bonitas, trajo muy cosas muy bonitas, lo digo en verdad con el corazoncito, trajo cosas muy bonitas y que realmente no se rompa eso, es lo que yo deseo y que deseo que en verdad, como lo dije en una canción que le compuse, que también dice nada, es que le compuse esta canción para que tu banda fuera famosa, no, esa canción se la compuse y ni siquiera estaba en Spotify antes ni nada, esa canción se la compuse a ella, se la subí en un video y en el final decía de quiero que encuentres tu rumbo y que sigas creciendo, aunque yo no esté y eso es lo que siempre he querido. Ah, qué bonito eso, eso me gustó, eso último, qué bonito lo de ya terminaron, terminando, hiciste la canción deseándole que le vaya bien. Bueno, esa canción se la hice mientras estábamos y también hice una despedida que también tenía una frase, pero es en verdad mi deseo para ella. Pues muchas gracias Mane por abrirte con todos nosotros, contarnos tu experiencia en esta relación, yo hice las preguntas que justamente la audiencia pedía que se te hicieran lo de Chalanca, todo lo de la boda. Por cierto, Chali está muy bien, está en casa, está entrenada, come su kilo de pollo diario, come un kilo de pollo diario. Pues de qué tamaño está, güey. No, no es tan grande, pero come un kilo de pollo diario. La niña es un gasto, es un gato fuerte. Sí, aparte no come cualquier pollo, es un pollo con carnita, no, no guacalito, nada. Acá pollo de chido. Y croquetas, no, puro pollo. No las pela, es pollo. No las pela más el pollo. Es pollo, 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 sí. No, pues muchas gracias, Mani, la verdad es que es muy interesante que cuando pasan estas cosas y son figuras públicas, que escuchen las dos partes, que escuchen las dos partes y pues de todo sacar algo positivo. Yo creo que tú aprendiste cosas buenas, pasaste buenos momentos también, ella también pasó buenos momentos, aprendió cosas y también la audiencia. Yo creo que todo esto le sirve para aprender en su vida. Y también sí quiero dar un último mensaje de que seguramente cuando, pase todo esto, que la gente también se haga cargo como de no, no, no de ah, esto dijo Mani y cosas así. No, no, es una historia que vivimos entre los dos y creo que hay miles de historias más que vivimos entre nosotros dos y que pues eso es así. Pues al final fuimos una pareja que realmente no, no, no sean un juez público. Perfecto. Sí, que no siga el hate. Lo que quiero decir es que pues están contando su versión y que ya para el hate, no? Por favor. Es lo que está diciendo exactamente. Pues muchas gracias por sintonizarnos con 100 mil watts de potencia y nos vemos la próxima.